Cuando venía para acá no tenía editorial, digo, hoy me voy a hacer el boludo, voy a decir, no hay editorial. ¿Por qué viernes? Hasta que paré en Santa María del Tigre en un semáforo y el muchacho del auto de al lado, pelirrojo de barba, en un Mercedes blanco, baja el vidrio y me dice, papi, te escucho todos los días, me dice, ¿qué hago? Porque tengo un bebé chiquito. Le dije, andate. Y yo, ¿sabes qué? Estoy pensando, en un año y medio me voy. Y yo también. Entonces, el otro día alguien me dijo, no digas que te vas a ir. ¿Y por qué no lo voy a decir? Si el país no mejora. Tenemos una inflación terrible, un déficit terrible, una crisis terrible. Tenemos crisis moral, crisis económica, crisis de educación, crisis de justicia, crisis de todo. Entonces, dije, no voy a hacer editorial, con esto solo no puedo armar una editorial. Y se me ocurrió una cosa, ¿no? ¿Por qué yo estoy tan empecinado? Que anoche lo pensaba. ¿Por qué estoy tan empecinado en luchar contra la corrupción y luchar contra el gobierno también? Porque hay que pegarle también al gobierno. No porque el gobierno está cometiendo cagada tras cagada. Ayer hablé con Michetti, con la vicepresidenta. Yo siempre hablé, estoy online con ella. La quiero mucho y la respeto mucho. Es una mujer a la que le pegan mucho, hasta los de adentro. Es una mujer muy útil para la causa. Una mujer muy derecha. Yo la apunté a la ley, va, una mierda, le mandé un mensaje. Cuando la porota se quiso igualar con Michetti, por favor. Entonces, ¿por qué yo tengo esta crisis existencial que me está en serio? Me está preocupando mucho porque estoy desganado. Entonces, no tengo ganas de seguir adelante. Yo me crié, como siempre digo, con un papá extremadamente honesto, pero extremadamente inútil. Un papá que cuando había un problema siempre salía en contra mía, ¿no? Se quejaba a un vecino porque jugaba a la pelota y decía, sí, sí, es verdad. Anda adentro, hazme un favor. O algo, todo, o sea, nunca puso el pecho por mí para defenderme en nada. Ni siquiera en una situación muy dramática, no voy a contar al aire porque es personal y es mía. Nunca. Yo creo que si hubiese sido abusado por un cura, mi viejo salía a favor del cura. Porque nunca nos protegió como familia. Era un tipo sin carácter, honesto, inteligente, capaz, pero sin carácter. Entonces, para él, el tirar bajo un tren al hijo era una forma de que la gente diga, muy bien, muy bien, muy bien. Yo no me voy a olvidar nunca. Cuando, y déjenme hacer un poco de catarsis porque las cosas duelen. Un día mi hermano era chiquito y estaba a la puerta de la imprenta de mi papá en la calle Posada 50 en Bécart. Y pasaba el colectivo 700 y 3 me olvidó nunca. Mi hermanito, que era chiquito, agarró un puñado de arena y lo tiró dentro del colectivo cuando pasó despacio. Y se lo pegó al colectivero. El colectivero se bajó y le metió un sopapo, un nene de 6 años. Mi viejo salió y en cambio de cagarlo a trompadas, le digo, tiene razón el señor, anda adentro, ¿por qué tienen que tirar al aire? Y se cagó en el sopapo. No es casual que uno, cuando entra a robarle, mate al chorro. Y no el chorro mate a uno. Porque uno se defendió como Tarzán en la selva con un cuchillo entre los dientes y en pelota. Y yo, en la vida, tuve que aprender a defenderme solo. Pero esto no me victimiza, me hace más fuerte. Mi madre era esquizofrénica. Una mujer que te podía decir buenos días y te daba vuelta y te clavó un cuchillo en la espalda. Entonces nos tuvimos que cuidar toda la vida de mi mamá. Mi mamá fue una de esas mamás que cuando murió, en cambio de llorarla, respiramos todo profundo y dijimos, bueno, se terminó. Era como vivir con un alien. También una mujer disloca. Y no miento ni me victimizo, porque Silvina, que hace 30 años la conoció, sabe de qué estoy hablando. Entonces soy el hijo de un padre sin carácter, cagón, y de una madre esquizofrénica. ¿Y por qué entro en pánico en esta situación? Porque estoy con un presidente que no tiene carácter y una madre esquizofrénica. Y vuelvo a revivir, cuando veo a la porota hablar en el Congreso, esas mesas familiares donde quería convencer a la gente de mentira. Mentira. Que nunca había pasado. Que nunca había sucedido. Y ella las contaba, como por ejemplo que yo nací con ojos celete y pelos rubios. Ella se le ocurría a las historias y las contaba y todo el mundo decía, pero debe tener razón tu mamá. Yo decía, por eso Silvina siempre me dice, ¿a vos cómo te pueden los mentirosos? ¿Cómo te pueden los charlatanes? Porque yo miraba y no podía decir no. Tenía que decir ciguana. Entonces yo miraba y decía, ¿cómo estás mintiéndose? Y entonces por lo general hay gente que todo el mundo tiene, cuando pasa a mi mamá y a veces le pasa a mi hija. La culpa es del mundo, nunca es de ellos. La culpa es del mundo. Todo lo que le pasa en el mundo tiene que ver con la gente y no con ellos. Y uno, cuando está con un padre así y una madre así, dice, no, la culpa habrá sido mía. O la culpa habrá sido de mi hermano que tiró la arena. Trata de justificarlo, ¿entendés? Me pega este momento de la Argentina porque me siento como en casa. Con una madre loca y un padre sin pelotas. Y entonces de golpe estoy rememorando y reviviendo situaciones que sé que son sin salida. Porque hasta que no se murieron los dos, yo no pude empezar a avanzar. Porque lamentablemente no podés crecer mientras ellos dos te están destruyendo y limando los cimientos y bombardeando el futuro. Yo no me olvido nunca cuando mi viejo me dijo, empecé a estudiar medicina y le dijo a mi vieja, ¿cómo se llamaba el médico este de Perón, de la cabeza? Matera. Matera. Uy, mirá, ahora tenemos matera en casa. O el día que le dije, papá, voy a ser actor. Puto vas a ser. Entonces, viste, claro, esos mandatos. Así es. Yo les cuento porque fue mi vida. Entonces realmente es muy duro vivir en un país donde el papá no tiene huevos y la madre está chiflada. Porque estamos conviviendo y viviendo en una pelea que la viví todas las navidades y los años nuevos de mi casa. Que es el conventillo de romper todo, de pelearse, de hacerte pasar el más amargo de los momentos a las 12 y a las 3 de la mañana todo en pedo se juntan y dicen, bueno, pero lo primero la familia. Tipo Campanelli. Sinceramente no entendía yo por qué me dolía tanto esta historia. Porque sé que no tiene salida. Porque sé que la propuesta de futuro no está y nos puede salvar solamente la muerte de los dos. Porque a esta gente se la estirpa con el fin. No con alargar la agonía. Porque hasta cuando tienen agonía molestan. Entonces, ayer veía yo la... Toda la payasada esta de Cristina y todo esto. Que tienen razón, ¿eh? No es una payasada al pedo. Veía hasta dónde trajimos la casa. Hasta meternos en las bombachas. Mamá hacía eso. Se peleaban, se desmayaban. Entrían todos los vecinos a ponerle alcohol en el pecho. Entonces veían cómo teníamos la repisa. Cómo teníamos la habitación. Cómo teníamos el baño y si teníamos alcohol. Ayer ya nos metimos, porque nos parece poca la calle, para hacer quilombo en las casas. Y además le dijimos a la gente, ojo que mañana pueden ir a tu casa. Ojo que mañana se le ocurre a alguien y se mete en tu casa. Entonces ya hemos perdido hasta la propiedad. No solo el futuro y la dignidad. Pero no hablo de la propiedad de La Porota, que bien allá nada está y se merece estar en cana. Hablo del mensaje subliminal. Porque además no nos olvidemos que en la puerta de la casa de La Porota había 300 pelotudos cantando y rompiendo de los huevos a la gente que vive ahí y paga 6.000 dólares el metro hasta las 2 de la mañana. Entonces yo hoy no tenía editorial. Y pensaba en por qué me pega tanto esta historia. ¿Por qué me involucro físicamente en esta historia? ¿Por qué me expongo a que un negro borracho en una moto repartiendo p... ¿Por qué me expongo a que un Marsa que no me llega a los tobillos que es un idiota? Me dice, ¡eh, Facho! ¿Por qué me expongo a que cuatro panelistas de mierda que están al salto por un bizcocho y saben que ese es su límite? Digan, bueno, es un misógino. Y bueno, me expongo porque no quiero vivir de nuevo con mi papá y mi mamá y lo veo idéntico. Yo lo veo a Mauricio, el fiel reflejo de mi papá. Y mi papá, por ejemplo, miren, le voy a contar una historia. Que no tendría que contar que esta era la historia que me iba a contar, pero tiene que ver con la Argentina. Miren hasta dónde le muestra, miren hasta dónde hago un allanamiento de mi vida para que usted entienda. Un día mi vieja pegándome me clavo un cuchillo en el pecho, tengo una cicatriz. Y quedó la hoja adentro, se salió y quedó la hoja. Yo me caí, no podía respirar. Y ella me agarró debajo de los brazos y me tiró arriba a la cama y le dice a mí, a mi papá, no, le estaba pegando y no sé qué tiene en el pecho. Que se muera, dijo mi viejo. Yo tenía 10 años, ¿no? Y sentí que estaba totalmente indefenso. Totalmente indefenso. Que no tenía a nadie que me diga, quédate tranquilo, hijo, vení, perdón. Nada. Es más, cuando me llevaban al hospital de San Fernando a sacar la hoja del cuchillo, decían, decís que te caíste, decís que te caíste arriba del cuchillo. Es una historia dura, ¿no? Pero se las cuento para que sepan los por qué de Babi. Porque cuando me dicen, qué huevo, no, no tengo huevo. Lo que pasa es que ya el mecanismo del miedo se me terminó. Porque sé que nadie en la vida te defiende si no sos vos. Te tenés que defender solo. Porque yo nunca tuve un papá y una mamá, no heredé. Es más, le tuve que pagar los remedios hasta el último día y sus ataúdes. Entonces, yo pensé que íbamos a vivir en un país donde te ibas a sentir protegido la mañana. Donde alguien te iba a cuidar. Y no te cuida nadie. Tenés una sensación de orfandad total. De soledad total. Y una incertidumbre de no saber por qué no heredás qué va a pasar el día de mañana. Este miedo lo tenemos todos los argentinos. Yo lo entiendo porque yo me crié con ese miedo. Pero hay gente que tuvieron padres que los cuidaron, que los criaron, que los protegieron. Y de golpe se sienten en este conventillo en el que yo me siento como pez en el agua. Por eso la gente me dice, sos el único que habla. Porque soy el único que me pasó ya. Ya sé cómo es. Es lo mismo que el tipo que estuvo en la línea Maginot. Le cuentan, che, parece que va a una guerra. No, no te preocupes, dame una pala. Pero para qué, vos dejá que yo me salvo con esto. Uno a veces, en la selva de la vida, aprende a manejarse solo y a defenderse solo. Y yo siempre supe que estaba, como dices a Cristán, maravillosamente desamparado. Y no es malo, porque el desamparo te genera anticuerpos y a reponerte de las adversidades y los avatares de la vida. Pero hay gente que no tiene esos anticuerpos. Bueno, pero la realidad es esta. Estamos ante un padre impotente y una madre desquiciada. No tengan miedo. No tengan miedo. No digo que son inofensivos. Son muy ofensivos si usted les cree. Pero a veces, lo mejor es no darle bola y saber con quién está. Porque lo terrible es pensar que uno está con estadistas. Que uno está con gente inteligente. Que uno está con gente capaz. Porque después, viene la desilusión. Entonces yo me tuve que criar sabiendo que estaba con dos tarados. Cuando murieron, no tuve ninguna desilusión. Yo veo a amigos míos y dicen, murió mi viejo, me siento solo. Y yo, no sé cómo será. Porque yo, después que murió mi viejo, me fui a laburar. Murió mi madre, no me puedo reponer. Mirá qué raro. Yo me repuse mucho más de porque murió. Porque el mensaje fue otro. Es como el chico de la calle en Constitución, que tiene que correr para que no lo violen, para que no le den paco, para que no lo maten. Y cuando es grande, ¿qué le vas a contar a ese chico? Si el pibe ya sabe defenderse solo. Por eso, quiero decir que no tenía editorial para hoy. Por eso cuento mi vida. Cuento mi vida con mis padres. Mi vida con una esquizofrénica. Y un impotente. Y cuando yo digo que me voy, no estoy jodiendo. Porque yo con mis viejos perdí muchos años de mi vida. Pero eran mis viejos. De última, me habían engendrado. Pero yo no voy a perder muchos años de mi vida escuchando las estupideces que dice Cristina Kirchner y las promesas que está haciendo Macri. Yo no estoy dispuesto a darles ni una gota de sangre ni un momento más de mi vida, ni mis ahorros, ni mi futuro, ni el de mis hijos, ni el de mis nietos, a una esquizofrénica y a un impotente. En San Juan escuché, escuché una, un locutor en televisión, la televisión de San Juan, que hacía una síntesis, acá también la dice, dice, me pone Fontowil porque es un imbécil, es el hijo de Pagano, el hijo que nunca reconoció Pagano. Es un Pagano. Había unas boludas, siete boludas. ¡Ay, baby, no lo queremos! Igual, el gobernador, la custodia, la policía, igual no hicieron nada. Porque, aprendan, ¿eh? En San Juan existe la ley de flagrancia. ¿Qué es? Vos tirás un huevo, vos sos preso. Y te, en el momento te enjuician y te condenan. Cosa que Stanley acá parece que se hace la boluda. Y todo lo del gobierno este. Flagrancia. Vos no podés molestar a un ciudadano. Entonces podés quejarte a diez cuadras y decir, no lo querés más, porque... Pero los derechos humanos de San Juan se opusieron a la mina. Quiero pedir un aplauso para los derechos humanos de San Juan, la gente de los derechos humanos. ¿Es mucho pedir, Bárbara, un aplauso? Ah, gracias. Hasta los intrusos, las propiedades, los sacan y los ejecutan en el momento. ¡Pum! No, le hacen un juicio. Sí, le hacen un juicio, los hechos. Así que, eso tiene que aprender a Stanley. Que hoy estamos pagando a todos estos atorrantes que le pagamos con nuestros impuestos para que nos corten la calle de nuevo y no hacen nada. Han negociado 45 minutos, paran 20, Stanley con la guita nuestra, cualquiera es bueno. Déjenle la capital a Bullrich. Macri, déjale la capital a Bullrich. Pero no voy a entrar en esto. Definió un periodista sanjuanino la situación de la Argentina en dos palabras. Es un país en estado de putrefacción. Entonces, recién hablábamos con Bebo y Belén y no sé quién estaba también. Ah, Blanc, Pato. Y decíamos, el país no es la gente. Y sí, el queso no está podrido. Los gusanos están dentro del queso. Obvio que el país, igualmente, yo considero que no nos sirven los cuatro climas, ni la catarata del Iguazú, ni Mar del Plata, ni nada. Si tenés un país hecho mierda, como está hecho mierda, con gente que son gusanos. Pero no hablo de los pobres, no me vengan ahora a correr con las mujeres, misóginos. Hablo de los dirigentes. Hablo de los que usan a los pobres para llevarlos a la plaza. Cuando yo hablo de los mierda y negros de mierda, y gente de mierda, hablo de los dirigentes. Les pego a los generales, no a la tropa. Porque la tropa, vos viste los videos que andan circulando, dicen, ¿por qué viniste al piquete? No sé, me trajeron. ¿Qué tenía que decir yo? ¿Qué tenía? Entonces, esa gente, son los almácigos de pobres, que estos turros los manejan con el hambre. Hoy Escoteca y Santillán, mañana es el Che Guevara, pasada en Milagros Sala. Todos los días estoy harto de esas banderas y esas barbas. Estoy harto de esas mugras y esos gorros. Estoy harto de esos bombos y esa gente. Me tienen podrido. Díganle una vez por todas, queremos desestabilizar a Macri. Díganle una vez por todas, hacemos una marcha para que se caiga Macri. Díganle una vez por todas, armamos una horca en Plaza de Mayo, y horcamos al presidente, y vivimos una anarquía como quiere la izquierda, y todo contra todo, nos culeamos en la calle, nos quedamos con la casa que nos gusta, le sacamos el auto en la calle a uno y nos subimos, hacemos el último día del mundo, y se acabó y nos vamos a toda la mierda. Y si no, no metan a Costec y Santillana, los derechos humanos, desaparecido, el proceso, videla. No rompan más las pelotas, por favor. No rompan más las pelotas. Digan, sean honestos, mirá, esto no esté haciéndole el amigo a una mina para volteártela. Decirle, quiero acostarme con vos, ahorita, ahorrarás 10 años de pagarle a Coca-Cola. Terminenla de romper las bolas con los ómnibus, de pagar a esta gente, terminenla, y vos, Stanley, realmente, cómo te queda grande el cargo. Sinceramente, vos que negociás con estos atorrantes, con Juanpi, con el otro, con el otro, negociás, chicos, hoy no me paren, párenme acá, pero no me paren allá. Anda a hacer calidad con tu guita, no con la mía, Stanley. Anda a hacer, y todo el mundo decía, cuando vos le hablás, mirá, toda la Argentina que labura, los detesta, a los que están en Plaza de Mayo. Los odian. Y todo el mundo te dice, lo que pasa es que, si a esta gente, vos no le das más planes, y los sacás de la plaza, te pueden hacer una revolución civil. Y sí están haciendo una revolución civil. ¿Qué preferís? ¿Los montoneros que te ponen dos bombas por día? ¿O una bomba atómica que te hace mierda en un momento y te levantás de nuevo como Hiroshima y Nagasaki? ¿Vos podés vivir todos los días con una infección que no te deja laburar, no te deja vivir, no te deja caminar, no te deja soñar, no te deja pensar? Fíjate lo que le pasó a la hija de Macri. Presentó una película con la guita de ella. Además, una mujer extremadamente talentosa. Con la hija nada menos que de espineta, que ya el apellido es sinónimo de talento. presentan una película y se presentan cuatro roñosas y roñosos y roñeses, porque no sé qué mierda eran. ¡No queremos que la vean! ¡Esta película está hecha con la plata de Macri! Y cuando la buena para nada de Florencia, la inútil de Flor, que no sabemos cómo juntó seis palos verdes en una caja fuerte, ese pájaro bueno para nada, hizo los caminos de Maldonado, que era una patraña y una mentira de un pelotudo que se ahogó por no saber, como sabe todo el mundo, que si te tirás en el agua helada, a los 30 segundos te has congelado y te vas para abajo. Los caminos de Maldonado, una mierda atómica, atómica, que no la podían ver ni el gato silvestre que estaba a favor. Entonces, realmente, esta mujer presenta una película y se presenta cuatro, no dicen, estamos en... dicen, no queremos que la vean, la dictadura de la palabra y el pensamiento único que quería implantar la delincuente. Entonces, realmente, ¿por qué no hacemos Hiroshima y Nakazaki y un día decimos todo o nada? Se van a la mierda y no aparecen más porque van presos o vengan todos los días a romperme las pelotas. No se puede vivir, es como un matrimonio. Vos no podés vivir con alguien que te rompe los huevos todos los días. Vos no podés vivir con alguien que te rompe los huevos de la mañana a la noche, vence el gas, vence la luz, no tengo plata, no tengo para la carne, no chico el colegio, no tengo para los uniformes, no tengo para... Viste, llega un momento en que te transformás en un asesino serial. Mirá, no justifico y detesto tipos que pegan un portazo y no vuelven más. Y dicen, ¿qué hijo de puta se fue? No, es que le tenían los huevos a la suegra, la mujer, los hijos. Te ponen los huevos como dos fias y dicen, papá no tengo, papá no tengo, y al único es a papá. Este presidente está en este momento en Estados Unidos tratando de negociar el quilombo para ver si salimos y nos transformamos en un país emergente. Mientras este presidente está tratando de solucionar el problema, estos amos de casa, porque esta es la diferencia entre una hembra y un ama de casa. La hembra labura, banca a los hijos, se rompe el culo, tiene ideales. El ama de casa dice, ay, voy a hacer la comida porque si Roberto viene y no encuentra la milanesa, me mata. Bueno, estos amos de casa que están en la plaza, que están esperando que les tiren un cacho de pan para seguir viviendo, estos buenos para nada, están parando el país. Mientras el otro está poniendo la jeta ante el mundo, teniendo dos mil palos gringos propios, está poniendo la jeta, que yo, mira, si soy Macri, tengo un portazo, le digo, váyanse a la reputísima madre que los parió, los dejo que se pudran en la plaza, Esteche, Delía, Graboy, váyanse a la puta madre que los parió, si quieren comer, laburen, que agarre el país cualquiera, choquenlo, háganlo mierda, porque yo acá de Bahamas vivo fenómeno. Y el tipo está acá, hecho mierda, envejecido, destruido, caminando por todos lados, tratando de... Y dicen, ¡Ah! Lo quiere conseguir para los amigos. Mentira, la única que consiguió algo para los amigos fue Cristina, que enriqueció todo lo que tocó. Este tipo está viendo cómo nos saca del barro. Y todos estos grones de mierda parándole el país acá. Es como cuando el padre se va a trabajar y los pibos aprovechan y revisan los cajones, usan la afeitadora, le revisan el auto, le sacan el matafuego. Esto es lo mismo. ¿Saben qué son estos turnos? Guacho malcriado. Mal criado. Y hay que ponerle coto. Por eso, usted la verdad que lo que está no sirve. Usted es muy buena con la guita mía. Usted negocia con Grabois con la guita mía. Y yo te podría que usted negocie con la guita mía. Mientras la plaza siga infectada con esta caterva de sinvergüenzas, sigan cortando las calles. No le sigan permitiendo al que labura, porque además hay que aprovechar de laburar un rato hoy, porque mañana ha pasado, ha pasado y paro. O sea que ya paramos de nuevo. ¿Cómo mierda? Le pregunto a estos indientes que hablan por televisión. ¿Cómo mierda? ¿Querés que les paguemos el plan para que vivan sin laburar si no nos dejan ir a laburar? Esta es la pregunta. ¿Cómo mierda quieren todos estos turros que están parando el país que nosotros les garpemos el rascarse las pelotas literalmente si no nos dejan? Mirá que no le estamos pidiendo que no queremos pagarles más. Que no queremos mantener cada argentino ocho atorrantes de estos que están en la plaza. La idea es otra. es atorrantes miren lo que le pedimos ya que con el 50% de lo que nos saca a nosotros ustedes se pueden rascar las pelotas con este sol mientras todo un país labura déjenlo trabajar porque no le vamos a poder pagar más hasta con vergüenza se dijo muchachos no le vamos a poder pagar más a ver si me entienden si no vamos a trabajar todos los boludos que pagamos impuestos y se lo damos a Stanley y Stanley negocia con Grabois y negocia con Esteche y negocia con Delia parame dos horas pero no me pares cuatro bueno entonces dame 300 mil millones más este es el país que tenemos si no ponemos los huevos arriba a la mesa y a estos imbéciles que están en la plaza no le decimos córranse que tengo que ir a laburar el país se va a la mismísima mierda por eso gracias que no sé quién es ni cómo es porque lo escuché medio dormido pero gracias al iluminado que ayer en el hotel en San Juan me tiró la frase este este es un país en estado de putrefacción todos los canales ahora las cámaras enfocando a los gusaros voy a decir simplemente hoy este que hoy este fin de semana murieron dos policías femeninas ¿no? y no vi que ninguna de las idiotas del colectivo de mujeres ni de las viejas idiotas de los derechos humanos esas que sacan a pasear a la madre del asesino Wallace esas que andan paseando pañuelos verdes y andan pidiendo la liberación de la cucaracha Salas no he visto ninguna de esas sinvergüenzas oportunistas ir a la puerta del hospital a ver a esta mujer que además de tener la valentía de defendernos por 15 lucas tienen la valentía de entregar sus órganos después de muertos o sea se brindan permanentemente realmente estuve pensando el fin de semana siguiéndolo de esta chica y pensando el fin de semana en dos o tres cosas no dos dos o tres cosas una es quien es el culpable de que haya muerto otra chica estas dos y atrás de estas dos un montón de policías más porque a ver las mujeres se dividen en los grupos están las quejumbrosas las idiotas las inútiles las imbéciles que como no tienen un carajo que hacer van a cagar a la catedral entre ellas Bonafini y entre ellas Carlotto y las mujeres que trabajan que van a la fábrica esa maestra que llamó el otro día que hacía 12 kilómetros para llegar a la escuela rural las mujeres que van con tres hijos cargando al laburo las mujeres que ayudan al marido que a veces cuando el marido se cae lo agarran debajo del brazo lo levantan y lo hacen seguir las mujeres con todas las letras terminémosla con este verso estúpido de hablar con la E y terminémosla con estas idiotas que llenan espacios porque no hay a quien hacerle un reportaje más que a Federico Bal hablando de los pañuelos verdes el aborto porque se preocupan por el aborto pero no se preocupan por la cantidad de gente que muere por día porque acá hay víctimas de los dos lados las mujeres pobrecitas policías que para robarle el arma en su condición de mujer o sea debilidad física cuatro hijos de puta le pegan un tiro y le vuelan la garganta dejando hijos y después de otro lado del otro lado tenés a los que tiraron los tiros a los que ningún derecho humano se encargó durante los últimos 30 años de sacarlos del PAC o de la calle todo lo contrario muchos han hecho negociados con la droga y han bancado campañas políticas con la misma droga que mata a estos pibes entonces por un lado creo que tienen que hacerse cargo de la muerte de estas dos chicas el fin de semana entre muchas los políticos los políticos y las políticas y les pelétiques después Zaffaroni y todos los hijos de puta que detrás de Zaffaroni hicieron la famosa puerta giratoria y era una gracia alargada a los chorros a los delincuentes padres de estos hijos de puta que mataron a estas dos mujeres en tercer lugar o sea el poder judicial digo corrupto sinvergüenza basura el mismo que libera a Jonas Wallace y lo manda a la casa con una pulsera en el tobillo el mismo que liberó al pibe que murió en casa que si hubiera estado preso no moría ese poder judicial lleno de coimas lleno de mugre lleno de jueces ricos esa aristocracia corrupta del poder judicial de casas en Punta del Este de casas en Miami de residencias en Tigre en Puerto Madero de putas mantenidas en departamentos caros esos jueces que porque creen que se dejan la barba y el moño son más serios que el resto de los delincuentes que ellos juzgan pero son de la misma calaria porque acá hay un problema acá los punteros políticos los jueces y los delincuentes pertenecen al mismo bando junto a BD Bonafini y Carlotto Pérez Esquivel y la madre de John Aguala y todos los boludos que van atrás y alguna estúpida de pañuelo verde pensamos que era una gracia atacar a los que pensábamos diferentes pensamos que era una gracia que lo desbanquen a un tipo por decir no me van con mi mujer femicida fascista misógino pensamos que esas tres palabras en la boca de un periodista o de una pseudo periodista de una persona o de las del colectivo de atorrantas era era una gracia o era una persecución por la justicia porque solamente las del pañuelo verde las actrices es prola por otra y tres viejas juntameo eran las que tenían la potestad de ser feministas parecía que el resto no eran mujeres o sea si vos te equivocás de pañuelo a la mañana no sos mujer sos una facha hija de puta este bueno hoy gracias a Dios la sociedad ah bueno me olvidaba una tercera pata que son los políticos incompetentes y cagones los ministros de seguridad de justicia que no se animan a decirle a la policía si el tipo saca el arma tiren como en todas partes del mundo porque para eso le dimos una pistola no para que se la roben tres drogadictos se la dimos para que disparen entonces a lo que contestaba la policía pero si disparo voy preso precisamente porque detrás del policía juzgándolo con vara raza estaban las hijas de puta de los derechos humanos estaba Pérez Esquivel la madre de Jonas Guala las del pañuelo verde un grupo de actrices que agarraban el púlpito para hacer stand up y un montón de miserables que hicieron de la droga la corrupción la muerte y la miseria una forma de gobierno nacional y popular comandado por la jefa la más miserable de todas por eso estoy indignado por la muerte de estas dos policías como de la muerte de todos los policías estoy indignado porque todavía yo esperaba anoche hasta última hora que algún cojudo con berretín de político de estadista y no de ser elegido el año que viene diga a partir de ahora el que saca un arma es fusilado a partir de ahora el que mata un policía lo matamos a partir de ahora los motochorros si los agarramos armados por la calle y sacan el arma los amasijamos silencio de radio no habló ningún ministro ningún comisario ningún senador ningún diputado porque están preocupados porque esa era la ley del aborto después de un año a ver si seguimos matando pibes nos matamos fetos matamos embriones alguien hay que matar en la Argentina y mientras buscamos si sale para matar embriones mientras tanto vamos matando gente en el camino el hijo de puta que mató esta chica había violado a una anciana de 70 años para robarle tiene que seguir vivo lo van a agarrar vivo de la salita pregunto entonces pregunto quien tiene la culpa porque alguien tiene la culpa de la muerte de estas dos mujeres bueno yo la culpa se la he hecho a Carlotto a Bonafini al juez este al maricón este viejo se la he hecho a a Bervisky se la he hecho a Bonasso se la he hecho a Cristina se la he hecho a Máximo a la Cámpora también se la he hecho al gobierno de Macri que todavía no tuvo los cojones suficientes en dos años y medio por lo menos ya que no termina con el hambre de terminar con la muerte por lo menos al pelado este jefe de gobierno de Buenos Aires que no tuvo los cojones en dos años y medio de terminar con los piquetes con las ollas populares con los varadeles con los de Elía a los jueces hijos de puta que un sinvergüenza como de Elía socio directo de un supuesto agente secreto de Irán en un momento álgido como el nuestro con la AMIA y la embajada se dio el gusto de salir de la cárcel y hacer una arenga en contra del presidente de la puerta puteándolo es más putearlo en un programa de un servicio sinvergüenza también y no estar preso a esta altura y la nave va es un país sin justicia un país gobernado por delincuentes de los dos lados de la grieta y además por delincuentes de los derechos humanos tan delincuentes son y tan hijos de puta son que vuelven a sacar el caso Maldonado para promocionar la película que hace la inútil de la hija de la bolota o sea reflotan a un muerto para promocionar una película y es más reflotaron seis millones de muertos seis mil muertos para hacer plata con los derechos humanos y hacerse rico se pararon arriba las tumbas sinvergüenza miserable asquerosos repugnante la brecha estaba bien marcada la grieta yo creo que de un lado estamos los cabezaduras los que tenemos la cabeza tan dura que a pesar de todo lo que nos cagan permanentemente creemos que seguimos confiando en el país pero creo que es como esos matrimonios que no se separan porque es muy caro separarse entonces siguen juntos para no tener que dividir nosotros no nos vamos del país no porque el país merezca que nos quedemos no nos vamos del país porque nos han sacado todo y es muy caro irse con una mano atrás y una adelante además porque nadie nos quiere en el mundo pero si no nos iríamos porque este es un país impatriota yo estoy seguro que si a todos los argentinos le das un pasaporte y guita no queda uno acá porque este país no lo quiere nadie y gracias a Dios todavía nos queda un poco de cabeza dura para seguir hablando porque yo me tendría que callar la boca y no venía a hacer este editorial de lunes tan dura y hablar de otra cosa el partido del domingo de si Wanda Nara tiene celulitis en el orto o no cosa que le interesa a todos los argentinos o la ley del aborto que es fundamental en este momento ¿no? ¿a quién le importa que de un disparo dejaron huérfano a una nena y le volaron la carótida a una mujer y que la mujer en una grabación le decía al marido me estoy muriendo en un acto de cojones de altruismo y de vida por la patria que no tienen esas pajeras que van con el pañuelo verde redató su muerte por teléfono y pidió auxilio cosa que no vi ninguna actriz de las que fue a pavonearse durante tres meses al congreso tener el mismo coraje cívico porque esas turras si no le ponés trescientos mil dólares no se suben al escenario y esta por quince lucas dio la vida hay dos tipos de mujeres las señoras las mujeres las mujeres las mujeres son los hijos de puta hay políticos buenos un día vamos a encontrar algunos y están los hijos de puta los que encontramos todos los días hay policías corruptos sí pero hay otros con unos huevos como dos fias seiscientos y te digo más si son mujeres más huevos todavía el otro día escuché el discurso de Miquetti en la rural y la llamé y le dije la verdad me cagaste de orgullo le pusiste la tapa a todos si hubiese estado Macri no decía nada estuviste fenómeno con tu silla de rueda con tu condición de mujer en un estado machista le pusiste la tapa a todos felicidades Miquetti estuviste genial excelente discurso por eso no quieran decir que la mujer busca la igualdad con el hombre traten de buscar la igualdad entre las mujeres todas las vagas las que salen por televisión las milagros salas la sebe de bonafini las carloto como emblema las actrices del pañuelo las que degradan compañeros como Adarín para tener un rato de cámara las que destruyen laburos esas aprendan de estas otras esas son las verdaderas mujeres a las que hay que defender lo que hicieron con estas dos mujeres fue un femicidio y no había ninguna de ustedes idiotas con el colectivo de mujeres ir a pintar con aerosol heroína en la puerta de la casa o en el hospital de estas mujeres que estaban muriendo por eso digo los cabezas duras que somos los estúpidos que cumplimos más de 60 años en este país confiando que algún idiota lo va a sacar nos pusimos todos de acuerdo en decirle a Ritondo a Bullrich a Macri disparen disparen defígnannos porque no se han declarado la guerra y el enemigo viene dispuesto a matar en otro orden de cosas también hay que disparar con el voto y también hay que disparar con la justicia y meter en cana a los corruptos porque estoy harto estoy cansado que cada vez que levantas un papel sale un gusano de abajo estoy cansado que nos saquen estoy cansado que nos roben los impuestos estoy cansado de alimentar a torrantes estoy cansado de ver morir a mis compatriotas estoy cansado que me tilden de fachos y defiendo a la policía y de zurdos y defiendo a un pobre estoy cansado estoy cansado de los rótulos estoy cansado de los Kirchner ya me dan ganas de vomitar cada vez que escucho el apellido me dan ganas de vomitar cada vez que escucho Vudú que escucho Delía que escucho Carlotto que escucho Bonafini que escucho Pérez Esquivel que escucho Lopecito que escucho De Vido y la mujer de De Vido y Moreno y la mujer de Moreno y Andrea del Boca y los 30 millones y Maradona balbuceando estupideces y todos los boludos tratando de interpretar lo que dice un incoherente estoy cansado de un país mediocre y chato que está esperando que Tinelli vaya al bailando o a la casa de gobierno estoy podrido de entrar a buscar en el circo de los saldos y retazos un candidato para seguir robando es hora de que nos paremos y abramos los ojos y le peticionemos a las autoridades y nos dejemos de joder con el aborto y nos dejemos de joder con las boludeces y empecemos a poner los huevos arriba de la mesa porque este país se fue a la mierda un día mataron a un colectivo y era una matanza y la intendente aprovechó el momento para hacer campaña política y en el momento del entierro partió la pantalla para hablar ella porque sabía que había mucho rating cuando a mí me hirieron me sacaron del hospital a las 7 de la mañana porque era la hora pico de los noticieros sangrando en una silla de ruedas para tener rating basta de rating basta de rating no son efectos especiales los que mueren mueren de verdad las tripas que vuelan vuelan de verdad las cabezas que vuelan vuelan de verdad señor presidente no sé dónde estará usted ahora pero le pido por favor ponga las bolas arriba de la mesa y ordena reprimir quiero una policía que reprima quiero una policía como la de Estados Unidos como la de España como la de Francia como la de Inglaterra quiero una policía que me cuide y no yo tener que cuidar a la policía así que si no están dispuestos a gobernar y los ladrones que están del otro lado están dispuestos a entrar a robar denos un pasaporte y unos mangos y nos vamos pero sinceramente este país así como va no aguanta 24 horas más sé que me di cuenta que la facilidad que tuvo Cristina Kirchner para juntar resentidos ¿no? un radar de resentidos miren que cuánto resentido pasó no, no los que viven en Puerto Madero son chorros digo los resentidos que la aplauden es una cosa ¿cómo te podés levantar vos a la mañana a ver todo mal? o sea vos ponés la noticia y dices llegó Trump este hijo de puta se viene a llevar el país llegó el presidente de Francia mirá Miquetti no puedo decir dos palabras en francés van a cortar el microcentro claro ahora está todo bloqueado pero son todo les cae mal porque es eso lo que comes lo que te pones digo yo todos estos grupos que van hoy a cortar ¿qué? porque no lo dejan llegar a trabajar por el corte son increíbles pero vos tenés que tener vocación todos los días de la vida hay un resentimiento de levantarte a ver todo lo que está más o menos bien verlo más o menos mal es pero yo la verdad que te digo honestamente me da vergüenza ajena me da vergüenza ajena escuchar la reacción de alguna gente viste pone la ahí viene el auto de Trump y sigue rompe todo el piso ahí viene y si tiran un tiro rompen un vidrio es una locura todo mal y lo que no sabe la girada que estos vienen a tapar el agujero que se afanó Cristina porque estos vienen a traer inversiones guita progreso y los otros ahora cuando antes venía Chávez o venía Maduro o venía algún payaso de esos viste que era terrible venía Canal 7 todo el mundo emocionado iba la vieja con el pañuelo blanco era el pato marrueco iba ay viene el compañero Chávez ninguno trajo un mango todos se vinieron a llevar al 17% prestaban la guita nos rompían el culo como de parado y ahora que estamos abiertos yo estoy muy feliz de ver un país oye o sea estas imágenes van a muchos miles de millones de personas muestran las partes lindas de la Argentina para recibir el turismo también hay que vender o sea que si la izquierda hubiese tenido un negocio pinta la vidria de blanco porque no ven el costo es encerrarse lo oscuro llegar a lo oscuro llegar a la mínima exponencia bloquearse autobloquearse nosotros no necesitamos leche tenemos una vaca no necesitamos trigo ayer me daba risa porque las contracumbres estas las payasetas decían los pueblos originarios una las otras eso está bien el campo el trigo el maíz viste faltaba el pesebre faltaba uno con una chiva al hombro como un pastor que se la diera al presidente no hace falta hoy el mundo ha avanzado tanto que una vaca te la hacen por internet hoy estamos hoy 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 lo que tenemos que vender es lo que tenemos para que lo produzcan no guardar lo que tenemos tenemos la riqueza tenemos los cuatro climas luce de leche no hoy hay que vender lo que tenemos para que se produzca es más tenemos que producir nosotros vaca muerta venderles petróleo venderles gas ellos que nos venden otra cosa no lo entienden esa mente así no porque hay que volver al campo carburador a bosta el arado tenemos que volver al hombre de campo el alpargata tiene que cultivar su zapallito su tomatito tiene que para que sea la puta que lo parió estúpido de mierda hoy el mundo ha avanzado y tenemos que estar a la altura del mundo entonces realmente vos podés estar de acuerdo en desacuerdo con el presidente pero todos estos muñecos que vinieron son el 85% de la guita del mundo y que si te caes bien para mi a ver me van a putear a los quineritas que dejaron al gato pero escuchar que Trump y Macri se tutean es un poco un respaldo de seguridad de que nunca nos vamos a morir de hambre más allá de lo que piense Carlotto bonafito estos payasos que no nos vamos a morir de hambre porque el tipo siempre te va a tirar una soga ahora si estás de culo mirá como le va a Chile como le va a ir a Brasil ahora con Bolsonaro que querés seguir tocando la quena está bien tocar la quena pero en cojín boludo tenemos que comer tenemos que producir tenemos que poner las fábricas en marcha los chicos tienen que ir a colegio tenemos que parecernos a la república otra cosa es ver la seguridad y ver que nos parecemos una república se acababa el cabo García Pansón y el pelotudo de quebracho que está preso orinando de las botas eso es bárbaro ustedes se acuerdan la imagen de hace 6, 7 años cierren los ojos y hagan memoria un imbécil después de tirarle pintura a un policía le orinaba los pies y el policía no se podía mover esa es la foto de la argentina que recorría el mundo hace 6, 7 años o si querés sin ir más lejos tenías Agarrate Catalina el 25 de mayo diciendo que había que salir de bufoso la canción a masijar gente tenés la canción Silvina de Agarrate Catalina estos hijos de puta somos la mena ponela que ese era el himno de Agarrate Catalina que le hizo cantar Cristina en el en el en el bicentenario que también fue trucho fue antes del tiempo donde muchos hicieron guita con ese bicentenario yo no sé si lo tengo por acá y si lo agarro se los paso les juro pero ayer me lo pasaron y fue terrible terrible a ver si lo tengo pero una cosa espantosa bueno entonces yo creo que estamos a la altura de llegar ah ya sé donde está acá que me miro a ver está bueno estuvieron en la puerta de la casa de gobierno en un escenario en la casa de gobierno recuerdo ustedes hace algunos años cantando ese tema fue en el bicentenario por eso hermano fue en el bicentenario un papelón nacional entonces realmente yo pregunto hasta dónde y hasta cuándo ¿no? hasta dónde y hasta cuándo ¿vos lo tuviste? Javier ¿no tenés eso? yo ayer lo escuché y me digo no y pensar que para nosotros esto era una gracia para nosotros esto era una gracia era era el canto a los chorros el canto al odio el canto a la basureada estoy muy feliz de ver este país y hay que tener los huevos para decirlo ¿no? porque lo ideal sería decir que vergüenza el monopolio la madre patria el imperialismo Trump se viene a quedar con la Argentina con ese chiste pelotudo lo más lindo que después el seleccionado de Argentina termina jugando en España la libertadores o sea un lado nos libertamos de España y por el otro lado le vamos a jugar el partido para que hagan guita somos unos ridículos por eso creo que llegó la hora de empezar a jugar en primera y la única forma de jugar en primera es que no jueguen los cuatro copas tenemos que aprender a ser un país de primera muchachos y a lo mejor antes que me vaya este hombre me convence de que me quede porque la imagen que yo veo hoy en todos los canales me encanta me encanta me encanta que haya una primera dama que no baile candombe haciéndose la popular nacan pop y que no nos mienta desde un balcón me encanta que haya un presidente que habla en el idioma que cada uno quiere me encanta no me importa que Michetti no llegó con la silla de rueda a tiempo a recibir al presidente francés no me importa que nada me importa me importa que el mundo hoy nos mira y vino acá a decir presente y estamos con vos y me importa que cuando vino al mundo nosotros teníamos las arcas llenas de cosas para venderle al hambre de ese mundo la verdad que estoy muy contento yo lo quiero decir porque me emociona mucho este G20 porque más allá del discurso izquierda que la izquierda quiere seguir buscando a Maldonado la izquierda vive deteniéndose en el pasado porque la izquierda tiene una ventaja grande sabe vender muy bien el pasado que no sirve o sea es como los anticuarios de Santermo te venden una camisa llena de comida de polilla con olor a chivo el cuello sucio raído hecho mierda y dice no esto perteneció un guapo del 900 y el boludo va a la compra pero ya no compramos más cosas viejas ya no compramos más historias raídas no compramos más ni más Maldonado ni tampoco nos creemos que el hijo de Bonafini era bueno ni que el hijo de Carlotto era un prócer ya no creemos que los montoneos eran esos muchachos que peleaban por la patria ni tampoco nos creemos que Cristina Kirchner es inocente y los hijos también por más peliculita que haga de los caminos de Maldonado hoy los caminos son los del mundo y no los de Maldonado hoy los caminos son de abrir fronteras de negociar con todo el mundo de que entre plata y si entra plata hay colegios siempre y cuando no haya Kirchner porque si no se la llevan si entra plata no hay hay colegios si entra plata hay educación si entra plata hay futuro si entra plata hay fábricas si entra plata la gente trabaja y no vive de dadivas ni de planes de 5 mil pesos esta es una nueva fórmula completamente distinta a la otra la otra era un estado vaca que con 5 litros de leche tenían que comer 44 millones vamos a ver que pasa con este estado fábrica donde creo que va a entrar tanta plata que dentro de un año ustedes no lo van a poder creo miren lo que me atrevo a decir que no lo dice ninguno a partir de marzo creo que ustedes van a decir la verdad que valía la pena a ver es como esa gente que dice vamos a otro restaurante no yo siempre voy al mismo vamos a otro restaurante no yo siempre voy al mismo y un día prueba el restaurante y dice la verdad que comí mejor y más barato probemos otro restaurante sigamos probando a lo mejor en marzo todos comimos mejor hasta los que no comían con la historia en acampo yo venía bien hoy a hacer el programa tranquilo me tomé un café en frente aparecen 40 taradas estas de las tortilleras estas del pañuelo verde a la puerta de la radio hacerme un scratch dice que yo soy culpable del saqueo ¿no? tendrían que ir a la casa de Cristina lo que pasa es que evidentemente no tienen la dirección llamo a la comisaría 25 vienen los móviles y se paran ahí a mirarla yo pregunto cuando a un ciudadano se lo molesta cuando a un ciudadano se lo insulta y se lo increpa ¿la policía no se lo tiene que llevar preso? ¿o la policía de la comisaría 25 no tiene huevo el comisario para venir y pedirle documentos y procesarlos? porque ya los saqueos no se pueden hacer más los piquetes no se pueden hacer más ¿qué pasa Bullrich? yo te pregunto Pato acá en Uriarte y Nicaragua tengo en la puerta 20 locas rompiendo todo pegando carteles yo hago la denuncia si quieren la policía salgo del programa y hago la denuncia es la policía de la ciudad policía de la ciudad sí hay dos o tres de la policía de la ciudad le hablo no pueden hacer nada tres, cuatro patrulleros no les pueden pedir documentos cargarlas en el auto llevarlas por agresión en el bar yo estaba tomando un café me vinieron a agredir no tenemos ninguna defensa los ciudadanos son estos contra las tortilleras esta contra las mugrientas esta porrera esta cría de hijas de puta que están a la puerta esta 20 atorrantas que están en la puerta que no hacen nada villeros asquerosos no hay nadie que te defienda al ciudadano a mi me chupo un huevo porque salí del bar y crucé tranquilo y venían de atrás pateando los tobillos yo pregunto no hay nadie contra el resabio kirchnerista de los ladrones y sinvergüenzas que le dieron manija a esta manga de inadaptados para sacarlos de la calle o vamos a tener que soportar lo que venimos a laburar a esta caterva de hijos de puta permanentemente molestando a los que estamos a favor de la república vamos a seguir con los grupos de tarea esto yo pregunto a la policía de la 25 el comisario el comisario no puede pedirle documentos no los puede llevar no puede procesarlos ¿eh? por molestar en la vía pública le pregunto a Bullrich no hay nadie mirá Willy está contento esta es la gente que nos deja el gato esta es la gente que nos deja el resabio kirchnerista cuando se le habla al PC5N cuando se le habla al pueblo que todavía no hay pruebas que no se encontró plata afanada esta es la lacra que iban a aplaudir a la chorra y ahora están sin laburo como no van a la plaza a aplaudir a la chorra van a la puerta de los medios que están en contra roñosas sin vergüenza ¿eh? esta es la misma gente que llevan con los ómnibus la plaza esa es mi bronca que son los mismos mugrientos y que la policía se queda mirándolo de la vereda de enfrente no puede actuar la policía o que tienen porque para que está la policía pregunto si a los motochorros no lo pueden parar si a las estas hijas de puta que vienen a destruir todas no la pueden parar si no pueden parar además las caras son todas infradotadas todas le faltan tres caramelo en el frasco vos no sabés las caras entonces pregunto unos monchos viste unos moncholos pregunto no hay policía que actúe en defensa de los ciudadanos le pregunto al comisario de la 25 le pregunto a Patricia Bullrich y al jefe de seguridad a mi no me importa porque yo a propósito crucé la calle solo no me voy a andar descolindo de esta taradita pero pregunto no hay policía para decir señor que hace en la calle molestando a la gente que está laburando que hace censurando un medio de comunicación que es un delito federal que hace molestando a la gente que trabaja usted que no hace nada y se rasca y recibe planes entonces pregunto no se puede actuar contra esta gente o sea tenemos que bancarnos a esta caterva de hijos de puta molestando planeros de mierda soretes que cobran de la guita que yo pago tenés que seguir en la vida pagándole estas mierdas a estas lacras humanas porque lo que le molestó a estos soretes por eso los mandaron fue la piquetera que gana 35 lucas el otro día y quedó de manifiesto como ganan estos soretes para andar molestando gente a las 9 de la mañana cuando estamos laburando el otro día en el programa de Pamela David yo lastimo Pamela pero hay cosas que no me gustan apareció Germán no sé ¿no? el frano sí a mí vienen los de Pamela David me hacen una nota y después me analizan a mí no la nota no lo que digo yo digo el perro es verde y viste que le da el tónico ¿pero viste la encuesta? no, sí pero no me importa a mí las encuestas yo sé 26 a 4 sí, yo sé pero no quiero ganar nada a mí me chupan un huevo pero no me importa la encuesta de ellos a ver si me entendés yo no hago el programa de ellos el productor hace el programa conmigo no me interesa que saquen talento entonces aparece estas piernas que me chupan un huevo no me interesa lo que diga y aparece Germán y dice la verdad que no tiene vocabulario para ser un periodista mire le digo una cosa Germán el juez es mucho más digno putear que cubrir ladrones y delincuentes estafadores del Estado hay periodistas de todo tipo periodistas como yo que son mal educados hay periodistas que se acuestan con un presidente para tener un cargo en ATC hay periodistas que se revuelcan con cualquiera para que le den un programa hay periodistas que reciben sobres hay periodistas que cobran para hacer campañas para algún presidente hay abogados que reciben sobres hay abogados que los que no pueden defender en Comodoro Pilo andan defendiendo los programas de la tarde como pelotudos hay de todo en la vida yo soy de los que putea pero no recibe sobre nunca se revolcó con ningún ministro ningún presidente con ningún secretario de información ni ningún vocero presidencial no sé si me entiende hoy estábamos hablando con Bequini con Leonardo Bequini que fue director de Canal 7 y hablábamos de esto de la cantidad de gente que habla de periodismo y de moral cuando vos sabés que consiguieron el laburo a la catrera yo no tengo la rodilla gastada tengo los zapatos gastados de laburada en teatro para mantenerme nunca recibí sobre qué es lo que le duele a todos estos negros que vienen que mandan ustedes a la puerta y estoy persiguiendo a los que mira hace dos meses hablé de Río Turbio se lo dije a Bebo donde podía estar la plata hoy la están buscando yo estoy siguiendo a los delincuentes hasta que los metan en cana esa es mi misión después a lo mejor hago periodismo deportivo o no hago periodismo me dedico al teatro pero la idea mía es terminar con toda esta mierda que tenemos en la puerta con este país que inventó Cristina y Néstor con este país de división de mierda de acoso en la calle de agresión de delincuentes de motochorro de merca de paco de obribuyenos de impensantes llevados a la plaza a aplaudir las estupideces que decía una borracha por eso honestamente mi hermano usted mírese para adentro y si tiene en su casa un espejo está casado mírese con su familia en el espejo y piense lo que hizo usted en la vida y si usted tiene la dignidad suficiente que calculo que la debe tener para asustarse de las malas palabras mía empiece a mirar las malas palabras de uno de sus defendidos que es Moyano y lo que le dice al presidente yo creo que usted no se asombra cuando Moyano le pide a Magri que se vaya ni tampoco cuando dice las barbaridades que dice pero se asombra que un periodista le dice por ejemplo a los ladrones chorros hijos de puta es raro bueno cuando le dice chorros hijos de puta dejarlos en el lavadero así que y no puede mandar Bullrich alguien que la saque o que son ellos primero que nosotros es el poder de la calle a ver llamen a Bullrich me pueden llamar a Patricia Bullrich a ver si está que pasa Anita no te escucho a ver esto le quiero que lo sepan en vivo y en directo la gente tiene que saber lo que cuesta decir la verdad en este país en este país te quieren callar de toda la forma ¿viste Belén? ya la llamé y están viendo para que salga al aire porque está en el ministerio bueno ya le he dicho lo que nos pasa en la puerta bueno chicos no está bien que se escuche yo esta media hora la hago así caliente porque no por mí a mí me chupan un huevo pero realmente no se puede vivir así ¿viste? dos tiros en un colectivo 20 negras locas acá en la puerta de la radio otros 10 en la puerta del otro lo escrachan a Lanata lo escrachan a Longobar lo escrachan a mí lo escrachan a Casero ¿viste? realmente ¿cuál es la idea? quieren tapar el sol con los dedos si ya sabemos que son chorros que se afanaron todos empobrecieron el Estado destruyeron la Nación si ya lo sabemos ¿qué quieren tapar? a ver ¿qué quieren que me calle yo? que digan que Lázaro Báez nos robó que Cristina nos robó que los hijos de Cristina nos robaron ¿qué quieren? a ver díganme ¿qué programa quieren que haga media? no acá en la radio en la radio digo lo que quiero los kineristas ¿qué quieren? estos grupos de tarea del sorete este que va a ver al Papa todos los días el bobito este que va a ver al Papa todos los días ¿qué quieren que diga? que la que gana 35 lucas es una pobre mina que no le roba a los pobres con ustedes ¿qué quieren que diga? ustedes pregúntenme lo que ustedes quieran yo se lo hago se bajó el sonido le hago un programa a medida no hay ningún problema muchachos le hago un programa diciendo que hay que comprobar si Cristina robó le hago un programa diciendo que es una vergüenza los Panama Papers y el otro la Vallato si quieren le hago un programa así hablando de Macri todo lo malo que hizo Macri en dos años y medio y no hablamos de los 15 años de robo del kirchnerismo y del peronismo pero están como desesperados hermanos están desesperados parece un avispero mandan a los negros estos a molestar a todo el mundo que está en contra porque son fachos y decí que no tenían pintura si no te pintan la estrella de David en la puerta porque son igual que la SS pero no puede ser que 20 negras con culo sucio vengan a molestar a la gente que está laburando realmente realmente te digo honestamente nosotros estamos trabajando es un medio cada uno dice lo que quiere pero que quieres que traga Navarro así estás contento y además se la culé a alguna de ustedes de pasada como hacía que quieren que traiga a Víctor Hugo a mentirles a bajar de Uruguay a decirles boludeces porque entró a la quinta y salió moviendo la cola yo no soy de eso chico yo no soy de eso la verdad que no soy de eso decía Willy Willy yo hablo lo que se me canta el culo y lo digo y yo vos te crees que yo en mi vida viviendo en San Isidro como vivo tengo que estar sintiendo el mal aliento estas patas sucias roñosas vos te crees que esto lo hago por patriotismo y Macri también vos te crees que un tipo con dos mil millones de dólares tiene que mirar a esta gente que viven en en un país en renacuajo yo realmente no tengo por qué estar haciendo explica dándole explicaciones a estas mugrientas calzones sucios violentas culo sucio tortillera miran con el pañuelo verde el aborto cogiendo entre ustedes no van a hacer aborto nunca y son mujeres terminenla boludo no me hagan porque ¿sabés qué pasa? para ustedes todo el que piensa diferente que no se falopea el que no le afanó al Estado el que no roba el que no toma Paco el que no se hace un aborto por semana es un facho y soy facho si soy facho y soy gorila y ¿sabés qué? cuanto más veo a estos negros feos más facho me pongo y más los detestos y más los soles porque ustedes se hacen odiar en cambio de ciguana vienen y se quieren hacer los sublevaditos y ustedes nacieron para ser ciguana entonces realmente entiéndanlo se van a acabar se les van a terminar los planes se van a ir secando como el pasto se van a ir secando no jodan más a la gente dejen laburar porque si la gente dice que laburamos no pagamos los impuestos ustedes se caen en 24 horas boludos no tienen más oxígeno no se dan cuenta que viven de lo que yo laburo tarado vas a mear la planta que te das a payo idiotas por eso mismo espero que Bullrich actúe que el Ministerio de Seguridad actúe pero no por mí que sean procesados por molestar en un medio público porque así mañana te cierran como hicieron los 70 que los montoneros te cerraban un teatro la triple A te cerraba otro ¿entendés? ahora a Dadi Breva no le van a hacer un escrache a Dadi Breva no le van a hacer un escrache a Puerto Madero un departamento de un millón de dólares ahí no van a la Chona que tiene un hijo en la época del proceso que no sabe cómo lo anotó cómo lo adoptó no le van a hacer un proceso fíjate vos no le van a hacer un escrache diciendo a donde vaya te iremos a buscar de donde es tu hija Chona vienen acá a un tipo que labura ¿ok? esta es la gente de mierda que tenemos por eso nunca más hay que votar al kirchnerismo ni al peronismo nunca más hay que votar al kirchnerismo ni al peronismo fueron el cáncer más grande de la Argentina y son el cáncer más grande y estos negros son la metástasis no hay que votarlos nunca más hay que limpiar el país hay que hacer una república mientras Macri está yendo a Estados Unidos a las Naciones Unidas a una conferencia nosotros tenemos que estar peleando contra los mapuches seguimos buscando a Maldonado estoy harto hermano harto de todos estoy harto de todos realmente este es un país de mierda cuando digo que me voy esto no lo ves en otro país en otro país donde un negro de estos molesta un ciudadano va en cana y como va en cana a patar en el orto y acá se creen que tienen voz y voto esto es roñoso había uno parecía un cuervo subido arriba de otro las caras que a la noche afanan y de día hacen piquete porque le dan los planes dejate de joder boludo esto es una república esta es la seguridad esta es la policía que tenemos la policía de la ciudad que no saben hacer la O con un vaso no se mueven no saben para donde para donde rajar que 20 negras sucias pueden con 4 o 5 policías porque no volvemos a la época que los meaban los de quebracho los meaban en los pies volvamos a esa época la anarquía y saben que pasa a ver yo pregunto que pasa si yo en cambio de hacer esto soy un chiflado que agarro el auto y me los llevo a pasear en la trompa a todos que pasa pregunto a la policía voy en cana que pasa si soy un loquito de estos que se da vuelta y le metes un sopapo a una de las boludas estas que te vienen pegando en los pies pregunto que pasa si le doy un cachetazo a uno de estos negros por insolente voy preso o sea que yo tengo todo que perder y ellos como son renacuajos no tienen nada que perder porque no deben tener ni documentos ahora pregunto también que hacen estos mierda un lunes a las 10 de la mañana en una radio ninguno labura anda decirle a estas taradas que están en la puerta tengo un laburo 24 les va a hacer salen todas corriendo esto es lo que nos dejó Cristina la herencia de donde iremos los iremos a buscar evidentemente son tan incultos y tan brutos son tan nada y tan bestias que no saben ni la diferencia entre la dictadura el fascismo la democracia el radicalismo el peronismo no entienden nada son idiotas grupo de bobas fundamentalistas vagas idiotas con olor a menstruación y a porro y yo no tengo por qué estar pasando en el medio de ese olor asqueroso fétido desagradable de esos alientos de la mañana a sótano en el medio de esas zapatillas sucias olor a pata estar pasando porque tengo perfume francés la anarquía está en las calles hoy el sistema es completamente anárquico cada uno hace lo que quiere esto se llama anarquía unos pendejos se subieron al monumento a los caídos chicos no se dejen convencer es mentira que no sabían lo que era lo contamos ayer ¿de acuerdo? porque si no saben lo que es no saben leer y si no saben leer tienen que volver a primer año automáticamente mentira porque son todos de ahí de la zona son unos boludos pero pendejas boludas vos sabés que lo que me da asco de los pendejos es que todos se creen a ver están como como hola jalisco están en la calle en pedo están a dos cuadras de la casa en pedo muestran las tetas el culo y los padres donde están de estos pendejos culo sucio porque estos pendejos miserables y culo sucio tendrían que estar estudiando tendrían que estar respetando no te respetan la calle estos son los mismos del pañuelo verde todavía no saben limpiarse el culo con papel higiénico y andan hinchando las bolas por la calle como si estuviesen un poco hinchando las bolas con los grones que van a la plaza y quieren voltear al gobierno también ahora saben los pendejos romper las pelotas más allá de eso yo tengo un amigo Endorrego y Figueroa Alcorta usted cuando está en el auto ahora pare Endorrego y Figueroa Alcorta en el semáforo y hay un muchacho en silla de ruedas se llama Hugo hace 20 años que somos amigos porque hace 20 años que yo paso por ahí para venir a laburar y hay días donde Hugo es el gurú como tiene Macri que la verdad le faltan pilas al gurú de Macri un pelotudo yo tengo al gurú este que es gurú Maharaji Hugo y viene la sensación de la calle además que Hugo me mira a la cara porque viene con la silla de ruedas y se me pone acá y me dice ¿cómo va todo? le digo la verdad Hugo no te podría decir cómo va todo porque es un quilombo nadie sabe cómo va todo nadie sabe uno pone voluntad para defender la democracia y las instituciones y las instituciones hacen lo posible para hacerte mierda dice ¿sabes qué pasa hoy? la quita no alcanza la gente está muy mal le digo sí qué sé yo hay que ver qué negocio y qué pasa con este que renunció ayer esta es la pregunta de la gente hay que escuchar a la gente no la televisión a la gente la duda es esa la duda es esa qué pasa con este porque el que vino es camporista el que subió es camporista tiene la foto de Eva Perón de la de la por otra trayendo la la nave insignia me dice ¿sabes qué pasa la vida hay que verla de allá de allá de allá y de acá y digo qué interesante lo que me decís dice hay diferentes visiones de lo que está pasando la televisión te vende y la radio nosotros una sola visión estás en contra o a favor pero en realidad hay mucha gente que no está de ningún lado porque no saben qué hacer con su vida yo creo que la irresponsabilidad del presidente tiene que ver a ver si yo llego a casa un día con seis lingotes de oro y mi familia me dice ¿de dónde lo sacaste? no sé disfrútenlo disfrutarlo si un día nos cortan el gas la luz y el teléfono y dicen ¿qué pasa? no hay nada vamos a salir esta es la casa que yo quería un día te lleva el auto a la grúa pero porque no lo pagaste te dicen papá ¿qué pasa? hay que tener fe y yo me voy a postular de nuevo para seguir siendo padre porque hay que tener fe un día mamá se va de casa y los chicos le dicen ¿por qué se fue mamá? pues viene una mucho mejor una persona ¿pero quién era papá? no, no la conocen por alguna capacidad ¿pero quién es? no sé todavía pero va a venir entonces a vos te genera un clima de incertidumbre que va más allá que el presidente no habla que el presidente no explica que el presidente va mucho más allá y con esto no quiero decir que no lo voy a defender porque están ahí enfrente del otro lado de la trinchera los hijos de puta que quieren hackear al gobierno y el helicóptero entonces este pibe es tan endeble que no lo va a defender Caputo ni lo vamos a defender nosotros los que queremos las instituciones y llegar a los cuatro años y votar de nuevo pero realmente el grado de incertidumbre que genera Macri el grado de incertidumbre por ejemplo hay piquetes vienen los piquetes avanzando negocian pasan los chicos rompen la estatua ahí se sientan arriba del dedo de la estatua bueno vamos a hablarle hoy para enseñarles que no es así esto es una anarquía total me queman autos la gente está cansada de que le quemen los autos y quemaron cinco autos juntos los tipos fueron a las tres a las cuatro a las cinco se ve que no prendía el fósforo y la policía no hizo nada entonces este grado de indefensión de la gente este grado de miedo de pánico porque la gente está con pánico no sabe si va a comprar la comida la gente no sabe si llega a fin de mes la gente no sabe si puede pagar la cuota la gente no da y el presidente no da ningún tipo de explicación y nos dicen boludeces como hay que amar a esta del fondo monetario a Sergio Deniz Lagarde hay que amar a Lagarde hay que amar a Lagarde entonces realmente realmente yo digo este si me parece una estupidez hay que amar a Lagarde me parece una estupidez grande como una casa otro mensaje presidente otro mensaje otro mensaje no hay que amar a Lagarde otro mensaje hay que amar al país hay que amar al vecino hay que amar la comida hay que amar el status quo hay que amar la democracia hay que amar la libertad no a Lagarde entonces yo creo que este es el grave problema que tiene la gente rica para el rico la pobreza es cambiarle a fin de año el auto al peón pero la pobreza que tampoco ve este del caño ni la pobreza que ven todos los papanatas estos que van al programa de Santiago del Moro a hablar la pobreza que vemos los que andamos por la calle de los marginales que es el que está al margen y no va a entrar nunca al cuaderno ni al de Cristina ni al de Macri los pobres que nos llegan de verdad y vos fíjate que los que hacemos algo por esos pobres que nos llegan de verdad somos odiados por la ultraderecha y la ultraizquierda por la ultraizquierda usa al pobre para tener poder y la ultra derecha usa al pobre para que le limpie la casa pero mientras tanto las sillas de ruedas las gasas los hospitales los mantenemos nosotros los que no hablamos que estamos en el medio vos porque sos macrista no hermano yo no soy macrista vos porque sos kirchnerita no hermano yo no soy quien eres vos porque sos peronista no hermano no me rotules la puta que te parió que no soy un frasco de durazno el anacel de coto soy un ser humano que tengo principios que tengo ideas que sé lo que quiero a ver ahí está la cosa sé lo que quiero y sé lo que no quiero entonces terminemos con los rótulos estos que buscan a propósito el gurú Maharaji de Macri y la porota y la porota de facho gorila zurdo de mierda que ahora apareció de nuevo la palabra zurdos de mierda peronacho peronauta kirchnerista de mierda terminemos con eso y pongamos ignorante o gente que sabe cuál es el camino que quiere seguir yo sé muy bien lo que quiero y lo que quiero lo tengo muy claro yo quiero vivir en paz porque ya me comieron demasiados años los milicos Ebe de Bonafini los montoneros Perón 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 digo Perón porque Perón me cago la vida yo nací con Perón y voy a morir con Perón lo digo en el monólogo me pasé 65 años con ese viejo de mierda esperando a ver si el peronismo ganaba si el peronismo perdía que el peronismo tengo los huevos al plato es un país extremadamente predecible y aburrido es más yo te podría decir cómo siguen los próximos años los próximos años siguen con un golpe con la vuelta del peronismo con el latrocinio de lo que quede con la marcha de los negros en la calle haciendo paro y haciendo ping ayer cuando me fui del paro de acá iba por la avenida Córdoba todo el mundo laburaba pero las parrillas estaban llenas y la gente se reía en las parrillas como los domingos eso de sol y se salimos a comer con la familia realmente me da mucha vergüenza que en un país quebrado que pierde ayer 30 millones de dólares creo con el paro la gente va a festejar las parrillas a comerse un asado con los amigos a la noche la gente en Tigre estaban como un fin de semana entonces realmente festejar un país parado festejar una caída de la democracia como estrepitosa porque aunque el gobierno no caiga la degradación de la democracia es igual yo siempre comparo una enfermedad que que es mi gran enemigo en la vida que es el cáncer te pueden estar dando quimio podes estar zafando de la enfermedad pero la cantidad de energía que perdiste la cantidad de glóbulos rojos la cantidad de huesos la cantidad de todo que perdés quedas como un papel este país está anémico es un país anémico es un país que no tiene fuerza la gente ya no cree en nada y no puede levantar los brazos es un país donde tiene un padre la otra era bipolar y este es autista autista con todo respeto a la patología del autismo y a la bipolaridad que yo la padezco con mi hija no el autismo si la bipolaridad pero los síntomas ¿no? un tipo que te dice hay que amar a esta mujer mientras un país se está cagando trompada mientras un país está en una semi guerra civil donde muere gente por la violencia todos los días donde te queman casas queman autos cualquiera se intrusa cualquiera te viola decir que hay que amar a esa mujer me parece que es un acto de falta de respeto al soberano que el chico Caputo haya renunciado indefectiblemente como dice no voy más a ese colegio Caputo usted me parece un realmente un irreverente maleducado malcriado e irresponsable patriota mejor dicho irresponsable argentino usted no es patriota cagón que todos los los que están alrededor de Mauricio estén peleando por un gobierno que no van a tener jamás hablo de la red hablo de Vidal hablo de todo de Colorado Santilli todos quieren la silla si no tengo la silla por lo menos tengo la capital si no tengo la capital tengo alguna provincia me parece un acto total de estupidez suprema que no se dan cuenta que están al borde de la guillotina realmente que ustedes sean unos pendejos con plata que juegan al poder cómprense el juego del estanciero y vayan al country donde paran y jueguen al estanciero que les va a resultar mucho más divertido porque lo que todavía no tomó conciencia Mauricio todavía lo que no tomó conciencia Silvina Vidal todavía lo que no tomaron conciencia este pelado este es que hay una canción de Serrat disculpe señor ponela Silvina por favor yo creo que todo se puede explicar con esa canción que ya dejó ya no nos importan a nosotros los del caño yo siempre no me lo digo del caño porque el perro de un amigo del flaco Rivas se llama del caño yo porque lo encontraron en un caño yo no no me importan los dirigentes porque esos tipos están siempre siempre estuvieron golpeando todos los gobiernos son tipos que después se sientan y tienen dos puntos hablan volvés de cuatro años a mí esa gente la donda la verdad que no me importa a mí me importa el pueblo el pueblo que no va a la plaza el pueblo que está cansado escuche esta canción alguno y cuéntesela a Mauricio a ver para Mauricio deje de quedar bien y hacerse feliz al lado de Sergio Dennis y porque esas canciones son canciones populares escuchen al maestro cerrar con este tema y esto es lo que le está pasando a usted Mauricio escuche mi maestro cerrar con pocas palabras siempre me dijo todo yo no necesité ningún ecuatoriano con el pelo teñido que me marque el camino maestro ponga los discos de cerrar si usted escucha los discos de cerrar por ahí va a empezar a entender la vida y yo quiero agradecerle a cerrar porque me ha dado tanta riqueza en mi vida tanta riqueza todo cerrar es el compendio de todos los padres juntos y es como la biblia cada vez que necesitas un consejo vas al disco de cerrar y él te abre el camino ¿no? bueno ayer fue un día estrepitoso por la cantidad de tipos en cana de esto lo vengo diciendo hace años de que tengo este programa yo voy a antes voy a aclarar una cosa cuando terminen de ir todos estos presos empiezo con los de este gobierno ¿ok? porque yo no estoy casado ni con uno ni con otro así que cuando a mí me dicen que bien viste hasta que vayan en cara todos los malvivientes sí, sí yo creo que cuando vea presos a quien quiero ver presos voy a darme misión cumplida voy a decir bueno estos últimos 10 años de trabajo las denuncias el jugarse esto de qué huevos tenés cosas que porque viste que todos los periodistas han hecho informes pero un informe nosotros le damos a todos parejo o sea nosotros en este programa lo que hacemos es tratar el no posible y con la realidad desenmascarar la corrupción de todos porque corruptos son todos hasta que demuestren lo contrario hace muchos años yo dije lo del departamento de Cristina con la puerta blindada es más hasta hablamos de 7 departamentos ¿sabes qué pasa? hay cosas que la gente tiene que saber antes de saber lo que sabe este hombre el chofer de barata evidentemente me parece es un topo que le metieron durante 10 años pero los tipos estaban tan cebados robando que tampoco hacían contrainteligencia entonces le contaban a las prostitutas a los choferes a la que limpiaba la casa es más yo recibí información de gente que tienen la guita enfardada que limpiaban la casa ahí no se podía entrar porque tenían los fardos con plata de una empresa de seguridad pero más allá yo le voy a hablar hoy mirá vos con tanto de pelote a Florencia Kirchner que ayer estrenó los caminos de Santiago a lo mejor quedó algún cuaderno dando vuelta por tu casa con algunas páginas en blanco para que escribas un nuevo argumento ya que sos tan espléndida como cineasta que estudiaste en Hollywood mientras tu madre se llevaba la guita de los colegios nacionales a vos te mandó a estudiar afuera porque sabía teniendo una vellaneda una escuela de teatro de cine como la que había te fuiste a estudiar a Hollywood entonces por eso tenés tanto talento los caminos de Santiago debe ser la vida de un hippie roñoso que nunca le contaron que si te zambullí con piedra en los bolsillos te ahogás debe ser eso el libro no la vi la película tengo que ir a verla debe ser muy interesante además si la escribiste vos que sos tan inteligente pero pero tengo tengo otra historia tengo otra historia para que cuentes en el cine Flor ya que ahora te estás dedicando tanto al cine la historia de un montón de corruptos que la al estilo Al Capone tomaron a un a un país y y lo devastaron se llevaron todo en bolso este la historia de sinvergüenzas y mentirosos y evidentemente ahora me doy cuenta por qué escribí cine porque debes tener en tu genética muchas condiciones para poder mentir y para poder escribir ficción como hacía tu madre en los discursos entonces entonces en esto puedes ir mostrando las diferentes alternativas en la película de cómo se fueron llevando a pedazos con Río Santiago con con Lázaro y todos los cómplices tenés que buscar buenos actores porque ningún actor te va a agarrar un papel porque a ninguno le sale ser tan corrupto y contar la historia de los 12 años de tu mamá para hacer de tu mamá yo creo que el otro día de Pañuelo Verde conté 35, 40 puede ser o Caterine Fulop o la hija de Papá Leo o alguna de esas le saldría bárbaro entonces poder mostrarla hacer el balcón donde tu mamá hipnotizaba al pueblo todos los días yo creo que podría ser una película excelente ahora después que termines con el éxito de los caminos de Santiago este es una buena idea es más a mi se me ocurrió el título también Flor te lo regalo anda argentor y se anota lo es tuyo pone afano con gloria afano por los afanos y gloria por los cuadernos que a lo mejor los cuadernos te ponen la guita para producir la película no sé qué sé yo se me ocurrió anoche porque entre tantos disparates y que también podés buscar los extras entre la inmensa cantidad de imbéciles que fueron a aplaudir a tu madre y que hoy no van a la plaza a pedir que tu madre devuelva la plata hoy Plaza de Mayo está bloqueada por los idiotas que se van a quejar todos los días pero no vi ninguna marcha para que devuelvan los miles de millones de mangos que nos afanaron no vi ninguna movilización pidiendo que se nos devuelva bueno digo este igual todavía no te apures y no no cargues la cámara porque no tengo el final de la película esto puede dispararse para cualquier lado porque además no tenemos un juez moro acá tenemos uno servida somos la salada del mundo miren cuando a veces dicen el viejo continente Europa no los viejos somos nosotros Europa es el nuevo continente nosotros somos los viejos que estamos tratando de buscar a Maldonado de Che Guevara de robar al mejor estilo de siempre de afanar ganado de ser cuatreros porque no tienen ni condición de chorro son cuatreros por eso yo creo que es un muy buen momento para para que escribas tu nueva película a lo mejor la podes estrenar en Devoto o en Olm no se porque vos también tenes que estrenarla en privado este y por un público selecto como haces pero bueno esto se acabó este también Macri que no aproveche el lavallato para seguir haciendo cagadas y matarnos de hambre porque mientras ayer todos los canales de televisión pasaban a los corruptos desfilando por este por Comodoro Pi seguía subiendo el gas seguía subiendo la luz 30% aumento en todo gobierno desastroso el otro día en el programa de Novarecio yo decía que Macri tiene que empezar a gobernar para Los Ángeles Los Ángeles son los que no llegan son los que están al margen Los Ángeles son mis hijos por ejemplo Macri no te estoy hablando de los muy pobres te estoy hablando de los que ganan 30 lucas y no puedes matar a los hijos pagar alquiler pagar la luz pagar los impuestos esos Ángeles que vos Macri te cagás cotidianamente así que ojo cuando termine con esto empiezo con vos hagan la letra fina bien porque también dentro del la vallato hay gente tuya mucha gente tuya que se enriqueció con la obra pública y a mi no me sirve así como los kirchneristas durante muchos años dijeron pero lo probó la justicia bueno lo probó la justicia no me sirve que digan y si tienen que ir preso que vayan no no hermano no es tarde la guita ya se la llevaron Macri entonces cuando empiezan a sonar los calcaterras hay que empezar a mirar porque la verdad yo no estoy conforme con nadie ni con los ladrones anteriores ni con los que se están entrenando para ahora que ya me están llegando novedades de alguna gente que le está yendo muy bien en la provincia gente que compra pianos de última generación para mujer y lo paga con plata chiquita de los vueltos gente que anda en Q5 Q7 que son camionetas carísimas y que antes no tenían donde vivir gente que vive en el argentino el country en el argentino debiendo expensas y a punto de ser echadoras se compró la casa más grande y anda en camionetas Mercedes ven jactándose que con este gobierno le va bárbaro Macri estoy cansado de bancar hijos de puta y no te creas que porque venís de abolengo los tuyos son menos hijos de puta que los anteriores los que vimos ayer desfilar no eran todos este los ignorantes del gobierno kirchnerista que roban y dejan los dedos marcados por todos lados están entrando muchos empresarios están entrando muchos señores de empresas que nosotros siempre tuvimos como líder esos señores que le ponen precio al dólar esos señores que nos aconsejan donde tenemos que ir a veranear y que tenemos que comer esos señores que eran amigos de tu padre esos señores que van presos en esta línea son los mismos señores que también comían con vos y son los señores que comen con vos y son los señores que te marcan el camino económico a vos por eso te voy a decir cuál es mi teoría desde este programa y desde mis editoriales ni con unos ni con otros porque creo que en un punto se juntan todos a ver si compran un bolso Adidas o un bolso porque ninguno de ustedes me agua bendita ninguno de ustedes es un santo es más yo sé que está mal decirlo y no hay que meterse con la familia Macri pero tu viejo era igual que estos tu viejo estuvo sospechado por el correo por la fábrica de autos a ver yo no estoy condicionado a nada y digo lo que siento cuídate hermano porque cuando las barbas de tu vecino veas afeitar por las tuyas a remojar y te digo cuando hace 10 años yo contaba de los Kirchner los 7 departamentos con plata y algunos sótanos con guita y que se estaban llevando a la Argentina nadie me creyó le creían a la Nata ahora estoy contando del tipo que compra el piano Yamaha y va en una Q7 a decir yo laburo para el gobierno de la provincia tengo mucha guita porque soy amigo de Vidal y el otro que dice y te lo estoy avisando y mira alrededor y campaneá porque vos sabés que los chorros son como las moscas al dulce donde ven un gobierno se hacen amigos ponenlo en el banco ponenlo allá ponenlo allá y empiezan a cargar los bolsos y estamos podridos siempre somos los mismos mejor dicho cada vez somos menos porque cada vez más gente se funde cada vez más gente nos llega por eso ahora van todos los chorros presos pero hay que empezar a trabajar para los que vienen porque creo que este país no se va a limpiar en dos presidencias ni en tres este país si lo queremos limpiar lo tenemos que limpiar con las bolas arriba de la mesa con los huevos arriba de la mesa y hablando hablando como este pelotudo que te habla todas las mañanas y les dice este es un ladrón aquel es un chorro ¿dónde? en ese departamento que tiene la puerta blindada donde la porota sale a bailar hay guita y en en Puerto Panal donde crían pajaritos y ¿sabés qué me lo dijo? vos fijate ningún chofer de barata me dijo en Arrecife el que vende los pajaritos debido en 5.000 10.000 dólares cada pajarito yo fui y me dijeron que la guita está ahí ese boludo que vende canario sabe dónde está la plata y el juez no por eso como nosotros gracias a Dios hemos hecho un programa en 20 años de esta radio extremadamente creíble a todos nos vienen y nos cuentan y nos traen papeles este mató a Nisman este mató a este este mató y nosotros lo dudamos porque es la justicia que tiene que investigar pero cuando vimos que la justicia no investiga decimos pará 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 ¿por qué abrieron la puerta del costado si la guita está por la otra? porque nosotros lo sabemos fui el primero que dijo que en ese departamento había guita fui el primero que dijo que había 7 departamentos más con plata hasta el techo te digo algo más hay una caja fuerte no sé dónde hecha por una empresa de de seguridad ¿no? se llaman Pro Seguridad Pro Servicio que tiene guita en fardos que se está pudriendo la guita que se usa para la camparia para desestabilizar ahora vuelvo a flor no te olvides de la película afanos con gloria este es bueno eso porque está tu mamá puedes laburar todos tenés la mitad del elenco gratis hacelo Flora vos que te guste el cine no seas boluda ¿qué vas a esperar? ¿qué vas a esperar? ¿que sea tarde? o si no seguís buscando a Maldonado que es una buena forma de distraer la corrupción de tu familia bueno mirá voy a hacer la editorial realmente ya nos perdimos casi el programa voy a ser corto yo me acuerdo cuando hablaba el ingeniero Álvaro Soberay y decía hay que pasar el invierno y hacía el empréstito 9 de julio de ahí para adelante y para atrás he escuchado esto dos millones de veces en la Argentina y no merece que me hagan perder un minuto de la mañana de un programa divino escuchando cháchara réplicas de la cosa echando la culpa en el mismo momento donde estos tipos están explicando las cagadas que se mandaron durante dos años y medio por no agarrar el toro por las astas y haber sido cojudos con la economía una expresidenta acusada de 126 mil millones de afano de dólares está entrando a Comodoro Pi a dejar la hoja como un examen entregarle y salir esta es la mejor imagen hoy que tenemos de la Argentina por un lado la ineficacia de un gobierno que está explicando lo inexplicable en manera porque yo al ser pensado por más que me explique Macri un montón de cosas la cantidad de guita que perdimos en estos días lo que laburamos la fortuna que hemos perdido los que laburamos porque la fortuna es si vos tenés un peso y perdés 50 centavos es tu fortuna y si tenés 12 millones de dólares y perdés 6 es tu fortuna escucha Willy la fortuna que hemos perdido en estos días los laburantes como se nos bajó el suelo como volvimos a ser pobres un día para otro no se explica con una conferencia de prensa se explica con hechos por más que venga ahora a Dujov a explicarme la cuadratura del círculo lo que yo lo que lo que yo tenía ahorrado lo perdí entonces es como un corralito lo perdí entonces no hay ninguna explicación que a mí me pueda esto es lo mismo que una persona que la atropellaste con el auto y la rompiste toda te vas a decir perdón que perdón pelotudo me cagaste la vida a nosotros nos cagaron la vida en estos 20 días a nosotros nos redujeron el sueldo a la cuarta parte no nos alcanza para nada y encima como si esto fuera poco nos van a meter impuestos si querés viajar impuestos si querés más impuestos o sea lo solucionan con más impuestos a mí Dujovne no me puede convencer de nada Macri no me puede convencer de nada o sea el discurso pidió lo que todos pedimos madurez a mí me tiene que explicar dónde está la guita que se afanaron y me tiene que explicar cómo vamos a salir porque no me tiene que castigar al que labura ahí están dando un bono nuevo para los subsidios seguimos pagando a torrantes y el país no se pone en marcha y seguimos con Macri esto es un fracaso ¿sabés cómo era la historia? hay que trabajar sacar a la gente a laburar perdonar los impuestos por dos años que laburen en negro por dos años pero que laburen y que la gente se acomode hay que flexibilizar no ajustar y estos pibes se creen que la única forma que hay de sacar el país adelante es con ajuste y es lo mismo que yo le hable a mi familia a la mañana y le diga bueno ahora no comamos tres meses y ustedes en cambio de comer paguen y no tengo plata vayan a pedirle y paguen y va a ser como salimos pagamos la despensa el alquiler la luz el gas no ajusten más boludo así gobierna cualquiera ajustando a la gente ahorcando a la gente destruyendo a la gente y robándole la guita a los ingresos gobierna cualquiera los gobiernos son los que llegan y no te traen problema porque si hay alguien que me está manejando el país el gobierno es como el tipo el administrador del consorcio a mi no me traigas historia a mi poneme el botón del ascensor que lo apriete y suba no que no funcione no me traigas historia a mi limpiame el palier a mi no me traigas historia pintame el frente no me vengas a contar cuando vienen las expensas pasamelo cuando vienen las expensas estamos pagando el 60 y 70% de lo que ganamos el impuesto a los que le sumen más impuestos y encima te dice agarrá una escoba y barra el palier agarrá una brocha y pinta el frente agarrá entonces pibe no me vengan a hablar este no me pelotudies no me pelotudies a mi me importa un carajo el 2,6 mira por un lado tenés el 2,6 el 3,8 y por el otro lado tenés cantidad de empresas que compraron 10 millones 12 millones 15 millones de dólares en este saqueo que se mandaron no boluden más no hagan un país para algunos y un país de mierda para nosotros no me chamullen más si me van a romper el culo diganme te voy a romper el culo y yo me doy vuelta me pongo vaselina me agarro de los barrotes de la cama y digo que va a hacer llámenlo es como en la cárcel pero no me vengan a decir que me querés y me franeles el lomo para romperme el culo en otro orden de cosa espero que la señora que va como drope hoy no vaya a entregar la hojita como en un múltiplo y se las tome y de una buena vez por todas la agarren del forro del calzón y la metan en cana porque tengo los huevos al plato de todos estos corruptos hijos de puta donde se juntan todos los días cantidad de denuncias cantidad de denuncias cantidad de denuncias se comprueba la denuncia los bolsos con la guita la foto de los bolsos los arrepentidos y la mujerita sigue haciendo campaña para ver si vuelve a ser presidente y después tiene los oportunistas de la periferia como Dualde como Masa como un montón que están esperando que esto reviente en pedazos para volver a agarrar el sillón de arriba chicos esto no es el baile de la escoba es un país que va como el culo pudiendo ir bárbaro es un país rico que lo ha empobrecido la ineptitud de Duhovne de Marquito Peña y de toda esta caterva de pendejos pelotudos que no saben a donde van y nos llevan a todos estrellarnos contra el iceberg y por otro lado chorros hijos de puta preparados que durante 12 años saquearon la Argentina se llevaron todo y todavía no apareció nada porque la tienen encanutada si no van a poner justicia no me pidas la mica con un esfuerzo Macri en primer lugar después tengo una grabación que la tiene Pato Blanc de una conductora con Carmen Marvieri un diálogo donde hizo llorar a Carmen Marvieri y donde después pasa el tiempo y dice yo no sé cómo se puede ser tan agresivo pero eso es de pato ya es espectáculo ya no me da con cuando una persona del ambiente tiene un accidente como el que tuve yo Titi estamos todos cuando fue lo de tu hija tuvimos todo con vos no me lo eches en cara porque cuando él tuvo el problema estábamos todos sí yo estuve con vos y rezando al lado tuyo pero anteriormente a eso vos me habías matado en un programa de Beers gratuitamente porque yo no te junaba no te conozco con respecto al grasa hola ¿me encuentras por la calle? hola no yo no te saludaba además lo último que te dije una vez fue este que grasa de mierda que te culeas a la pendeja esa locutora sos más vivo que nadie te voy a cagar a trompadas después vine a trabajar a la radio a las 10 de la mañana vino otro enviado otro amigo che háganse amigos porque él tiene la mejor con vos no le di bola estaba acá hay 40 testigos está vivo están todos entró y me dio un beso hola un beso amigo ¿cómo te va? un beso quién sabe y ayer se me interesa que yo me quería ir del país no yo me voy a ir en dos años si Macri no triunfa en lo que está haciendo yo no voy a soportar de nuevo a los peronchos me voy y te juro ya tengo todo para irme no miento yo cuando digo algo te lo digo de verdad pero yo tengo la ventaja de que puedo pasar al aeropuerto y no me paran por merca no tengo nada así que yo paso pero se termina el tema acá en otro orden de cosas hablando de la tele tuve que soportar estoicamente pero no me victimizo soy un mal educado y tengo formas horribles pido disculpas voy a tratar voy a tratar de no decir tantas malas palabras en serio porque a veces yo me puse muy nervioso o sea que pasa cuando de un lado te hablan de mil millones cien mil millones doscientos mil millones y ves la gente que se muere de hambre te pone nervioso más cuando tenés un micrófono y decís ¿qué voy a hacer? los voy a hacer reír con esta situación cuando la gente se está matando en las calles entonces me pongo nervioso una vez lo hablábamos con Fontana Rosa hablamos mucho con Fontana Rosa el tema de la puteada no existe la puteada existe la intención vos por ahí tenés una persona que acá hay una mina que labura en radio que es una cloaca dice cosas escatológicas horribles pero nadie le dice nada porque no hay nada de fondo o sea atrás de la puteada no viene nada es vacío es hueco es una grosera de cabarulo pero si vos le decís una puteada a un ministro a una expresidenta de chorra al hijo del expresidente duele más a los que son afines a ese movimiento a los que han recibido guita a ese movimiento les duele entonces maleducado agresivo machirulo machirulo que lo hizo la porota el término que no se lo dijo a Néstor cuando la recagaba trompada me lo dicen a mí seguramente a lo mejor cuando Néstor la cagaba trompada iba al baño a llorar se acomodaba el labio roto y decía es un machirulo pero bueno ese es el resentimiento contra los hombres que no todos los hombres somos golpeadores ni somos machirulos amamos a las mujeres las amamos mucho y no les pegamos adelante los ministros ni nada no importa no sé por qué me meto a hablar de esto la campaña en contra mía está orquestada por Grabois y por el compañero Papa el Papa es el jefe de los piqueteros y Grabois va a buscar ser enviado le baja línea porque el Papa es uno de los curas de Puerta Hierro es lo mismo que Mujica pero sin ametralladora que tuvo la suerte de haber licitado un papado porque es una ventaja tener el aval de la guita negra los papados a veces se compran como las becas en los colegios caros y Grabois es el enviado de destruir todo y hacer quilombo en capital en todos lados para desestabilizar el gobierno de Macri hombre que el compañero Papa odia yo hace 12 años que investigo el kirchnerismo no es de ahora y cuando hablamos de periodismo en esta mesa es periodismo de verdad no es periodismo de fantasía de hecho muchos medios serios no programa de comer tripa muchos medios serios me llaman y me dicen tenés info de esto y te digo más línea directa con el poder pero no línea directa para ir a buscar sobre línea directa para que el poder te escuche que es el verdadero poder ciudadano cuando uno habla y el otro escucha por ejemplo yo sé que lo que dije ayer sobre la inoperancia que tiene la reta en la seguridad de la capital que le chupa un huevo y que odia a la policía y que por eso lo desnosta lo desnosta este está está claro y evidente que ya se están preocupando desde el gobierno porque saben que corre la cabeza de Mauricio no la de la reta bueno en esta yo creo que como somos más porque estoy convencido que somos más los taxistas son más los colectiveros los camioneros los bocinazos en la ruta en la calle somos más y hay una rebelión sana una rebelión pacífica de cambiar el país y acompañar las instituciones pero estoy te juro por eso estoy convencido que somos más hoy voy a Zárate y hay un grupo de activistas que no se presenta y todo Zárate está dispuesto a salir y voy a Zárate por supuesto porque somos más entonces me mandan ayer toda la info del piquete que me hicieron que fue el lunes como gracias a Ritondo y a la gobernadora Vidal que cuida casero a mí a todos los que están en contra del kirchnerismo y que no los dejan trabajar en los teatros yo puedo trabajar en la universidad en la universidad por favor en la municipalidad de Merlo estaban armándome un piquete kirchnerista pero como se abortó porque había policías en el teatro iban presos porque hay orden del fiscal de que vayan presos donde me me prohíban la posibilidad de trabajar van presos y además los demando yo bueno recibí la información de quienes fueron entonces cuando yo vine acá y dije acá tiene que ver Grabois que es en este momento Grabois es uno de los tipos más peligrosos de la democracia argentina es un tipo que está tratando de golpear contra el gobierno es un tipo que está intentando una revolución contra Macri lo denuncio públicamente porque es así Grabois y jastro de Matilde Menéndez y mano derecha del Papa y de Cristina o sea es el nexo entre Cristina y Francisco Francisco da las órdenes Cristina da las órdenes y te la cumple según dicen no me consta se está quedando con la guita de los planes una parte de los planes de las planeras se queda Grabois Juan Grabois ahora Belén va a leer salvo cuando a la mina le dicen esto que no quiero epítulos personales escuchen está filmada fotografiada y ya mi abogado está trabajando esta mujer en la que proyectó el piquete mandado por la municipalidad de Merlo esta mujer gana 30 mil pesos por mes y las compañeras de ella que vinieron también ganan 30 mil pesos por mes son ñosquis pero como llegaron a ñosquis te cuento para que la gente entienda le hace una denuncia de violación a un nieto que se llama Mera Figueroa que tampoco es trigo limpio entonces para detener la denuncia Grabois que es su abogado o sea Grabois se caga en un supuesto abusador o violador y para la denuncia a cambio de 30 puestos de 30 mil mango ñoquis leé Belén querido Babi no dejo de escucharte todos los días y me representas al 100% quiero compartir esta información para que sepas quien te mandó a esta lacra este soldadito de Juan Grabois se llama Micaela Rodríguez Grabois es su abogado en una falsa denuncia por abuso sexual y violación contra Mariano Mera Figueroa otro pulano otro solito si del año 2018 te aclaro que todas las que te escracharon son conocidas empleadas de la municipalidad de Merlo y obviamente no trabajan pero cobran sueldo Grabois usó esta Micaela para que denuncie a Mera Figueroa hizo la causa penal podes googlear la que está en todas las páginas locales con el texto completo y apretar a Menéndez que es el intendente de Merlo otro trucho dicen acá bueno y para no hacer pública la denuncia le diera 35 puestos en la municipalidad para sus soldaditos sin que tuvieran que ir a trabajar Grabois se queda con la mitad de esos sueldos de cada una de las que cobran alrededor de 30 lucas son las que te fueron a escrachar todas una por una Micaela Rodríguez publicó la denuncia también en su facebook y dice bueno obviamente estas chicas las muy roñosas no fueron nunca a escrachar a Mera Figueroa que es el asesor de Mera al violador de esta supuesta violador de esta nunca le fueron a hacer una escracha porque el tipo era un abusador de la municipalidad de Merlo los pararon con los cargos Grabois oculta y ampara a un violador exactamente bueno después está ahí el facebook claro te manda el facebook y acá está toda la denuncia del facebook está bien esto lo tiene la justicia voy a ir con todo contra Micaela Rodríguez contra Grabois pero yo quiero que sepa la gente que cuando yo hablo no puteo porque soy un agresivo un machirulo de estos casos tenemos 20.000 30.000 100.000 entonces nosotros después decimos ¿por qué tenemos que pedirle guita al fondo? porque vos calculás que 30 minas de eta a 30.000 mangos cada una ¿cuánto es por mes? un palo por mes bebo un palo por mes que a vos que vivís en Merlo que la mierda te tapa cuando llueve que tenés que caminar que caminar adentro del barro yo fui a Merlo Merlo es terrible como está la pobreza que hay la indignidad de su pueblo bueno mientras vos en Merlo te morís de hambre Micaela Rodríguez cobra más de 30 lucas y las 30 que están con ella de ñoqui más de 30 34 en la municipalidad de Merlo están cobrando un millón de pesos por mes que te sacan a vos de tus impuestos de Merlo este es un caso porque me molestaron a mí imagínate los que no hablan y cobran entonces como yo pienso cambiar la Argentina antes que me maten creo que esto es muy importante es fundamental hoy de Zárate también me van a pasar Puerto Panal donde está la guita quienes son los narcos que le pagan a los que esta noche no quieren que vaya van a caer todos y tengo a toda la provincia trabajando y hasta a la gente de la capital no de Larreta el otro día Larreta cuando vinieron estas habrán recibido un mensaje de Merlo porque si yo el boludo mandó cuatro policías con la orden de no hacer nada Rodríguez Larreta pero sé que a Rodríguez Larreta le van a decir que o cambia o cambia porque necesitamos que todos le den el manejo a mí no ni opero ni me paga Bullrich pero que le den el manejo a Patricia de la seguridad de la capital que le pasen la policía esta de los rabanitos que se lo pasen de nuevo a la policía federal y le den estatus y poder de policía creo que Larreta destruyó la seguridad en la capital más allá de eso a cada uno yo estoy chicos a ver es verdad que lo que me dice Silvina mi productora no bajes el juego no podés ponerte a discutir con cuadros de copas a veces a mí hasta me divierte pero digo eh si soy amigo de Yervide y ahora más porque está la mala y gracias a que soy amigo descubrí que Néstor Kirchner lo apretó para que cambie el veredicto de la plata afanada en el sur enriquecimiento ilícito enriquecimiento ilícito le dijo poneme después lo cambiaron y dijeron no es lo que le dijeron que sea no lo dijo al aire fue apretado y a ver si los jueces ponen los huevos arriba de la mesa y levantan la causa de enriquecimiento ilícito y la sacan la reflotan y los meten en cara y ayer me acusaban de hablar y el día que yo estaba hablando de esto con Yervide en Vice un restaurante de Puerto Madero de este tema y de las escuchas pasó la periodista esta que me dice vos sos amigo de Yervide pasó hola señor juez ella estaba con Bonelli solos comiendo las 11 de la noche en una mesita en el fondo pasaste y hola señor juez como le va como anda mientras Bonelli se iba por otro lado no lo quiero contar porque acá son nadie todos mean agua bendita bueno que me meen en un vaso así me hago la cruz este y de Cristóbal López y de Sousa los quiero mucho y los defiendo sí porque nos pagaron nos mantuvieron y nunca los voy a traicionar nunca por más que me exijan por más que yo me vaya a otro medio con nosotros se portaron como dos caballeros y les digo nada que ver con los corruptos con los chorros son corruptos sí se quedaron con guita sí están presos están presos pero nada que ver con la rufla kirchnerista esto hagan la separación son dos empresarios que se beneficiaron como Yabran como Macri Viejo se beneficiaron del Estado los otros son ladrones estos son laburantes que se quedaron con los impuestos háganla divina sí yo no niego a mis amigos soy amigo de mucha gente y que los quiero mucho bueno ya saben me lo lees de nuevo Belén claro escuche el intendente de Merlo y la gente de Merlo y mándenme datos todo lo que vea de Merlo de esta gente y de los ñoques de la municipalidad de Merlo mándenme datos para pero el que estás apurado no para decirte que las 34 que cobran 30 mil pesos en el año son 17 millones de pesos no uno quiero decirle algo a Bebo ayer le dije vos no sos economista sos periodista Bebo es economista pero es periodista porque acá trabaja de periodista excelente periodista por eso yo le decía el periodista tiene que manejar la información de una forma pero es un es el tipo que más sabe de economía pero acá es periodista que para mí es un honor para mí es mucho más ser periodista que ser economista y andar hablando en los programas de televisión boludeces como hacen todos estos viejos y vendiendo discos escucha esto también es de la causa de esta como se llama bueno dice denuncia por violación Otasecha ataca Menéndez en medio de la interna salvaje del PJ la reunión del consejo del PJ de Buenos Aires tuvo un lugar en San Bernardo la semana pasada mostró una clara confrontación entre la conducción partidaria encabezado por Gustavo Menéndez que propone un frente multisectorial y cristianismo orgánico que no quiere perder terreno así que dice fue que no se hicieron presentes los pesos pesados de la tercera sección electoral como Verónica Magario Martín Zahorralde Patricio Musi Julio Pereira y Jorge Ferraresi de Avellaneda artícipes todos necesarios de este escrache porque son todos los que yo tengo en contra la pelea por la conducción del peronismo provincial pasa ahora en buena medida por Menéndez que es el blanco de distintos ataques en su distrito que es Merlo y lo que me contabas acá es bueno Juan Grabois se llama este soldadito es un soldado de Juan Grabois se llama Micaela Rodríguez Grabois fue su abogada de una falsa denuncia por abuso sexual y violación contra Mariano Mera Figueroa en el año 2018 todas las que te escracharon son conocidas empleadas de la municipalidad de Merlo y obviamente no trabajan y cobran el sueldo Grabois usó a Micaela para que denuncie a Mera Figueroa hizo la causa penal en Google está todo y apretar a Menéndez que es el intendente de Merlo y para no hacer pública la denuncia le dio 35 puestos en la municipalidad para todos los soldaditos sin que tuvieran que ir estos son los que me crecieron usted quiere este país le pregunto a los que ayer hablaron en televisión de las chicas que el mal educado de Babi que dijo y le digo a la otra a la diputada esta como es Cintia García que anda averiguando en el INADI cuantas denuncias yo puedo tener 2 millones de denuncias en el INADI pero al país lo voy a sacar adelante y de pronto Cerruti hablame de la guita negra que ustedes recibieron en 678 de Diego Birs y del gobierno de Cristina Kirchner durante tantos años no el sueldo los sobres que le daban para operar Cerruti hablale a la gente de la millonada de mangos que levantaron Bob, Barone y toda la cría leen leen esto grave denuncia a un asesor de Menéndez por abuso sexual golpes y violencia psicológica se trata de Micaela Rodríguez quien acusó a su ex pareja Mariano Mera Figueroa por violencia de género el hombre cumple funciones como asesor del actual intendente de Merlo y presidente del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires la denunciante relató que la amenaza fue con un arma y la golpeaba y la obligaba a tener sexo contra su voluntad Micaela Rodríguez militante referente de corriente peronista Descamisados Merlo presentó una denuncia ante la justicia contra Mariano Mera Figueroa asesor de Gustavo Menéndez actual intendente de Merlo y presidente del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires según relató a través de las redes sociales la joven tuvo una pareja que fue Mera Figueroa en los últimos años aseguró que fue víctima de violación golpes maltratos físicos y psicológicos todo esto lo cambió por 35 puestos si si me preguntan cuando me empecé a dar cuenta de que era violento les diría que fue durante el primer mes cuando varias veces ejerció violencia sexual presionándome a hacer cosas que yo no tenía ganas haciendo caso omiso de mis no el 31 de diciembre del 2017 antes de que las denuncias tomaran estado público Mera Figueroa violó la restricción perimetral según de detalle la denuncia esto ocurrió en reiteradas ocasiones en este marco la mujer denunció que fue forzada a irse con el acusado a la provincia de Entre Ríos y por su parte Figueroa sostuvo que todo lo denunciado era una maniobra de los servicios de inteligencia de la Argentina yo creo que es una cosa si la mujer fue violada nos solidarizamos completamente con ella y le creemos lo que no entendemos es por qué cambió la denuncia de la Bois que está tanto con los derechos humanos por qué tapó la denuncia que nunca prosperó a cambio de 35 puestos si la dignidad de una mujer vale 35 puestos municipales leeme esto denuncian por violencia y abuso al asesor estrella de Menéndez cuando el intendente de Marlo Gustavo Menéndez convocó como asesor privado del dirigente Mariano Mera Figueroa creyó que apuntaría su gestión con un cuadro imbatible amigo del Papa síndico de la Fundación Peregrinos de San Francisco en Latinoamérica hijo del mítico dirigente peronista Julio Mera Figueroa asesor del presidente de AFA un cuadro poderoso de River Plate dice pero ahora Gustavo Mochila Menéndez no sabe cómo sacárselo de encima la justicia acaba de impedirle a Mera Figueroa hijo que se acerque a un radio que no se que se acerque a un radio de 500 metros perimetrales a su ex esposa Micaela Rodríguez quien lo denunció por maltrato y abuso la cautelar también le indica a Mera Figueroa que no puede tener contacto de ningún tipo ni físico ni telefónico ni celular por mail o por terceros con quien fuera su pareja según lo estipula el expediente va a hablar del juzgado 4 de Morón chicos estas son las que cracharon deja yo lo levanto todas ñoquis de la municipalidad de Merlo 35 lucas por cabeza la garpa usted vecino de Merlo es una enchastre entre el chorro viejo de Merlo y el chorro nuevo que es intendente los dos chorros esto tiene que ver con la de la matanza tiene que ver con lo mismo hace la matanza se acuerdan del colectivero muerto colgado de un tiro a la cabeza donde aprovechó la sinvergüenza de la intendente media pantalla para hacer campaña política donde la matanza está bajo de la mierda y del agua porque no hay caños no hay nada y dice la matanza avanza bueno ponen más plata en los medios que en los caños para que nosotros no callemos la boca y digamos si no la intendente es una mentira esta truchada que usted leyó esto de manejo de intento de violación violación bueno además esta Micaela Rodríguez vende droga me llamaron vecino de Merlo que tiene el manejo de la falopa en Merlo así que si quiere la policía de Merlo averigüe donde vive este y es una de las narcos de Merlo de las que maneja junto a bueno y hay que averiguar a Grabois el amigo del papa el que viaja a Roma a recibir órdenes y la espera a Cristina en Comodoro Pi que vaya a declarar con cuanta guita se queda cuál es el patrimonio de Grabois debe tener plata porque la madrastra Matilde Menéndez fue chorra en la época de Menem entonces hay que saber cuál fue el patrimonio de Juan Grabois cuál es dónde vive cómo vive cómo se banca cómo hace política porque este Grabois es un pichón de delía es un pichón de esteche y el país está hecho mierda por los Grabois los esteche y los delía o sea si cuando nos sacamos de adelante a dos delincuentes generamos un huevo más de delincuente y le digo al intendente pelado a Rodríguez Larreta que se acabaron los tiempos Larreta póngase las pilas y no queremos más cortes en la capital se acabaron sus tiempos de huevo de boludeces de hacer puentecitos se acabó su tiempo porque esto de pagarle a los medios para que digan que usted es fenómeno usted mire lo demás puede decirlo yo digo usted es el peor intendente que tuvo la capital federal así que por más que me quiera citar a un bar arreglar a charlar yo no me voy a juntar con usted la semana que viene a lo mejor empezamos en televisión todo el equipo así que prepárense porque lo mismo que se dice se va a ver en imagen y me voy a mandar cámaras a todos lados para ver las truchadas de todos los intendentes de todos los gobernadores se acabó la impunidad en la Argentina Mariano Mera Figueroa porque a muchos les puede sonar el apellido el doble apellido es el hijo de Julio Mera Figueroa quien fue en el menemismo ministro del interior fue diputado en su momento también estuvo casado con una blaquie un Abraham blaquie también después se separaron Ciborsiano falleció hace algunos años pero él se fue de la función pública no quiero decir esto nada con Mariano Mera Figueroa pero cuento para que recuerden mucho en el 91 por esa época del 91 cuando fue la presunta defraudación con la licitación de los DNI tuvo que irse del cargo porque el ministerio del interior tenía el poder no lo quiero pero ves porque lo tengo empecé a quererlo un poco es para traer un poco de historia a los apellidos también un sinvergüenza también y Julio Mera Figueroa se fue por esto por las denuncias que hubo partí independiente por Chorra mira Figueroa fue interventor en la río decime alguien del gobierno que no se halló y de esa genética nace el peor viste gran operador gran operador era como el choco mazón más o menos bueno otra cosa sí operador y chorro escúchame otra cosa que quiero decir ah esta es la respuesta a los programitas de mierda que dice che todavía está a tiempo de volver yo te digo grasa yo no necesito volver de ningún lado lo mío es un camino de ida ok es un camino de ida yo voy a ver una argentina como la que todos queremos yo no recibí sobra de los Kirchner yo voy de ida no quiero volver ¿entendés grasa? ¿entendés? berreta disfrazado eh resulta que este fin de semana me presenté en los teatros eh en Zarate eh había 30 pibes menores de edad quiero contar esto primero voy a hablarle a la gobernadora Vidal voy a hablarle a la ministra ¿cómo se llama? la que da los planes este Carolina Stanley Stanley sí voy a hablarle Stanley usted Stanley me parece que la falta de calle la lleva al mismo error que tiene cambiemos de pensar que se pueden comprar a los subversivos los jefes piqueteros le sacan plata a chorros Stanley para hacer sus negocios y para bancar este sus campañas políticas en contra de Macri usted se lo da usted se deja extorsionar Stanley usted se deja extorsionar pero se deja extorsionar con la plata nuestra y usted encima quiere candidaterse a vicepresidenta no usted no tiene no tiene manejo de la situación para ser vicepresidente Stanley con la plata nuestra cualquiera hace política entonces van los jefes piqueteros como Grabois le piden guita y usted se le da y dice pero no me hagan quilombo y le hacen quilombo igual porque es mujer además y son cobardes me presenté en Zárate 30 menores mana a los menores igual que a robar pero lo triste no es que hayan hecho una escrache en la puerta del teatro y hayan lastimado a dos policías sino lo triste fue que la policía nos decía no podemos tocarlos ni hacer nada o sea escuchen argentinos y le pido a usted gobernadora que siempre la defendí pero hoy no pero no por mi no la defiendo porque no sabe gobernar y no sabe darnos seguridad usted tiene un excelente ministro que se llama ritondo al que usted todavía no le da todo el manejo y la libertad para actuar si 30 menores lastiman dos policías tiene que ir presos pero parece ser que no tiene el coraje cívico de decirle a la policía que actúe porque no se puede agredir a la gente que trabaja 30 menores tengo los videos tengo todo que daban asco con una mugre terrible en el cuerpo feos de aspecto violentos extremadamente violentos y la policía nos decía pero acá en Zarate es todos los días le pegan a la policía la putean le tiran piedras y después van a la plaza permanentemente a pedir planes y a pedir más planes y más aumento de la extorsión de la violencia y usted lo permite gobernadora Vidal por más que usted con la voz de Heidi diga ¿y ahora les vamos a dar 500 millones? no, usted lo que nos tiene que dar es seguridad a los que trabajamos para pagar los impuestos y poder facilitarle a esta gente que sigan tirando piedras ¿no? en otro orden de cosas quiero decir que el negocio ¿me traen la hoja esa que pedí por favor Silvina? en otro orden de cosas quiero decirle que no se puede tener una provincia incendiada con piqueteros y con escrachadores y con violentos gobernadora yo sé que usted está muy preocupada en ser buena pero a veces hay que ser un poco duro y con esta gente hay que ser duro porque esta gente vive de los impuestos nuestros y no puede ser que la gente que vive de los impuestos nuestros no nos deje ir a trabajar para pagar los impuestos y le peguen a la policía que nos tiene que cuidar imagínese si 30 mocosos drogados le pegan a la policía con un cartel que decía estudiando seas policía y a mi me decían que tenía que ver con el fondo monetario y bueno si esa gente va a dominar la calle gobernadora no espere que nadie le pague impuestos porque además usted no se los merece porque no tengo ganas de pagarle los impuestos a una persona que parece que el único problema que tiene es darle de comer a los piqueteros y a los pobres y en ese orden creo que los pobres merecen comer pero no merecen comer Stanley escúcheme bien hay una cosa que usted no hace a lo mejor por vagancia inoperancia ineptitud porque no sabe trabajar yo una vez me junté con Macri al año de ser presidente y le dije hay que hacer una encuesta una auditoría por los planes y si una persona necesita un plan de 5 darle 10 pero no darle 100 al planero porque el planero se queda con 90 y reparte 1 a 10 a ver si me entienden los argentinos escuchen bien lo que les estoy diciendo con conocimiento de causa si usted Stanley no hace un relevamiento de quien necesite y quien no va a seguir dándole de comer a los Grabois a los de Lía para que hagan fortunas y hasta hagan su propio partido político bancado por usted para que voltee a Macri bancado por usted Stanley usted no sabe lo que está haciendo porque no lo sabe hacer en otro orden de cosas hay que darle a la gente que necesita de verdad pero precisamente los que necesitan lo único que tienen a cambio de ir a la plaza es una bandeja con tuco y unos mangos para que tiren porque los que manejan la guita de verdad son los planeros son los Grabois son los de Lía son los Esteche son esos sinvergüenzas que manejan la pobreza y ahora voy a la historia del escrache en la radio y del escrache del teatro y de algún boludo que sale a hablar en la tele a favor creyendo que quedaba bien los argentinos estamos cansados pero no nos estamos cansando quiero esa hoja por favor estamos cansados de los escraches estamos cansados de los escraches estamos cansados de los piquetes pero cansados Vidal podridos de nada sirve que le vaya a tocar el timbre a los vecinos y le digo a la reta de nada sirve que se junte a tomar el cafecito todas las maneras porque nos tiene podridos la reta usted nos da autoridad para terminar con los piquetes y usted está destruyendo a la gente que va a trabajar la reta nos está cansando mejor dicho ya nos cansó a todos la reta con esa ineptitud y con esa policía que creó donde no le da autoridad a la gente ni le da dignidad a sus policías esta historia empieza cuando un movilero saca una piquetera al aire y sin querer la piquetera cuenta que gana 35 lucas por mes entre su marido y ella ¿está esa hoja? ¿está esa hoja o no está? por favor ¿la terminamos? ¿la terminamos? quiero esa hoja hace una hora entonces de golpe de golpe sale una piquetera al aire que cuenta 35 lucas ¿qué pasó? 35 lucas por mes mi indignación fue brutal y me sigo indignando porque los 5500 que le dan de los planes se los está sacando a una de esas personas que está atrás de ella y que no tiene para comer a ver esta mujer que cobraba 35 lucas entre el marido y ella le está sacando 5500 a una madre que no le puede dar la leche a los hijos a partir de esta nota se brota el líder del movimiento que es Juan Grabois un hombre relacionado al Papa Francisco y a Cristina Kirchner es el nexo entre Francisco y Kirchner Francisco parece ser líder de los piqueteros a partir de ahí Grabois me hace un escrache en Merlo a partir del escrache en Merlo que gracias a Ritondo no se lleva a cabo y a la policía de Merlo me mandan 30 piqueteros a escrachar a la puerta de la radio Juan Grabois de esos piqueteros que vienen a la puerta de la radio una de ellas líder de estos piqueteros tiene una historia en Merlo una historia en Merlo entonces lejos de explicar si es ñoqui de la municipalidad de Merlo yo no se si el intendente de Merlo lo podre explicar porque esta esquivando en las leñas ahora con una campera que cuesta 40 mil pesos mientras la gente en Merlo esquia la mierda entonces dicen que brutal Babi que bruto con la piquetera con los necesitados no Babi no es boludo no son necesitados son líderes que le sacan un 50% de lo que la gente tiene que cobrar de los piquetes son caraduras son gusanos que viven de los pobres no de mi o sea yo y usted ponen la guita para los impuestos estos lacras manejan pobres y los mandan apretar a la plaza y ellos se quedan con el 50% de toda la ganancia entonces se victimiza la escrachadora serial que además pone en internet Babi te escrachamos no te dejamos terminar el cafecito estamos felices además sin culpa del hecho por lo que ya tiene una demanda pero no obstante eso son tan giles que cuando yo quiero sacar al supuesto violador de esta piquetera que es mano derecha del intendente de Merlo escuche bien al aire para decirle como un tipo sospechado de violación sospechado de abuso está trabajando en la municipalidad de Merlo y es mano derecha del intendente que es la mierda que está pagando el vecino de Merlo con los impuestos violadores abusadores el intendente que va a esquiar a la leña yo estuve en Merlo y Merlo en la depresión no hay un peso la gente está terrible cuando yo salgo a denunciar esto me llama una abogada de la supuesta piquetera y me dice que quiere el derecho a réplica y yo derecho a réplica de qué le puedo dar derecho a réplica de qué de que me hizo un escrache que me rompió el auto que le pegó a mis productores ese es el derecho a réplica que quiere vamos a tribunales porque yo ya empecé una demanda y cuelga esto en internet y yo lo voy a analizar fríamente despacito esto es lo que escribe la piquetera los ataques misóginos las mentiras e injurias de Babi Checopar contra las mujeres continúan perdón contra las mujeres me parece que ya ahí arrancan mintiendo como el relato de Cristina sí en el día de hoy me desperté con la noticia de que el conductor de radio Ángel Babi Checopar estaba hablando de mí y difamándome en su programa de radio difamación es lo que dijeron todos los diarios de Merlo difamación y además vos lo dijiste en tu página de internet que habías venido a hacer un escrache a la puerta tras los innumerables e irreproducibles agravios que propinó sobre las mujeres que fuimos a repudiar sus dichos perdón no vinieron a repudiar vinieron a agredir y a romper de hecho tuvieron que venir los taxistas a sacarlo porque la policía de la reta no actuaba los dichos eran sobre la compañera cooperativista del movimiento Evita la matanza esa compañera cooperativista gana 35 lucas por mil y saca 5500 mangos a una persona humilde que no tiene alimento yo le voy contestando párrafo por párrafo la persecución y el maltrato se potencia día a día mientras la impunidad que cree tener por estar detrás de un micrófono se lo sigue permitiendo la impunidad la tienen ustedes cuando nadie actúa contra ustedes cuando van a agredir a un argentino y la agresión es de ustedes yo no fui a la matanza ni a ningún lado a tirarle piedras a pegarle y a romperle el auto la agresión la agresividad filmada en video grabada y documentada fue de ustedes ustedes están locos fundamentalistas y agresivos y piensan que con la violencia van a tapar la realidad de la guita que se están robando en noviembre del año pasado realicé una denuncia primero en el fuero civil y luego penal contra Mariano Mera Figueroa por abusos y violencia de todo tipo contra mi persona eso nos solidarizamos y no aguantamos a ningún hijo de puta de estos que abusan a las mujeres me parece que siempre se dijo en este programa y usted no lo escucha porque por ahí no le da el valero por tratarse de un personaje vinculado a cierto poder político portador de apellido y ostentar una supuesta pero inexistente llegada al Papa Francisco con la que se dedicó durante mucho tiempo a hacer negocios y con la que amenazó destruirme tras la denuncia fue que recurría a buscar contención y apoyo en varios compañeros y uno de ellos fue Juan Grabois ah mira vos a ver para uno dice que era amigo del Papa y hacía negocios con el Papa que es el supuesto violador y el que le ayuda es Juan Grabois que es el amigo del Papa o sea que hace el Papa en el medio de esto de los dos lados seguimos quien desde el primer momento me acompañó Grabois desde el primer momento me acompañó no solo en el asesoramiento jurídico contactándome también con la abogada Gabriela Carpinetti quien actualmente lleva adelante mi causa junto con la doctora Nadia García sino que también desde lo emocional y psicológico muy bien causa que lejos de no prosperar como dijo al aire Babi Echecopar sigue su curso y avanza en el fuero penal de Morón específicamente en la fiscalía número 10 especializada en violencia de género a la que hace pocos días se le sumó una nueva denuncia de una joven también abusada y explotada laboralmente ¿qué hace este turro de Mera Figueroa en la municipalidad de Merlo cobrando de los impuestos y de mano derecha del intendente de Merlo? esa es mi pregunta yo estoy a favor de la gente ni de esta ni del intendente ni de Mera Figueroa ni en contra yo estoy un tipo que está acusado de violencia de género de violar de abusar en mano derecha del intendente y esta lo cuenta todavía y encima quiero saber si el grupo que vino acá fueron a la puerta de Mera Figueroa a hacerle un escrache todos los días o fueron al tribunal a hacer un escrache y pedir justicia por eso quería salir para preguntarle a Mera Figueroa señor ¿a usted alguna vez lo escracharon? le dijeron misógino facho gorila hijo de puta violador tu madre puta como me dijeron a mí a ver entendiendo como mujer militante que en este país denunciar a un varón con vínculos con el poder tiene un costo altísimo le pegamos al boludo de Babi que labura que ponen incluso mi vida y la de mi familia en riesgo siendo consciente también de que los tiempos de la justicia son lentos y lejos están de que las víctimas de violencia de género necesitamos para tener una reparación integral decidí de todos modos seguir adelante con la denuncia y hacerla pública para alterar a posibles nuevas víctimas pero nada de esto para para por un lado dice que en morón sigue la causa y por otro lado dice que no hay justicia ni hay bien bueno por qué no usa la radio en cambio de romperla tirar piedras huevos romper los autos de la gente de la radio y tirarse como el jabalí este que trajo contra el vidrio por qué no usa la radio para que Mera Figuero vaya preso señora hoy Babiche Copar puso en duda no sólo la veracidad de mi denuncia no yo no puse en duda nada no hay sentencia y yo no puedo acusar a alguien hasta que no haya una sentencia firme por eso lo quería sacar al aire sino que le ofreció al aire al violento a Mera Figueroa para que se defienda no no perdón eso lo dice usted porque está loca yo nunca dije que salga a defenderse dije quiero a Mera Figueroa al aire ya y no salió aire que se niega sistemáticamente a darle a las mujeres que él mismo violenta disfrazado de comunicador para que puedan defenderse no necesito ustedes se definen a los piedrazos acá todas las personas que vinieron y pidieron aire lo tuvieron y si usted quiere entrar con 30 locas más con marihuana a los piedrazos y a las puteadas a la radio nunca va a entrar no se lo vamos a permitir no le bastó con revictimizarse sino que dijo barbaridades totalmente falaces y ridículas contra mi persona tratándome de narco eso lo dijo la gente de Marlo que llamó y que tenía el manejo de la falopa en Marlo eso lo dice la gente de Marlo que llamó y le digo más usted ahí no explica en ningún momento si es ñoqui o no de la municipalidad y cuánto gana y que Grabois había negociado mi dignidad por 35 puestos en el municipio eso salió en los diarios de Marlo el daño moral y psicológico ocasionado será por supuesto denunciado en las instancias correspondientes nosotros también todo lo que usted dañó está filmado en video y ratificado en su página de internet ¿hasta dónde piensa llegar este siniestro personaje con sus agravios y mentiras? la pregunta es ¿hasta dónde piensa llegar usted Grabois con sus agresiones a los que trabajamos con sus escraches con sus pañuelos verdes que no son usados porque ya como perdieron con el tema del aborto ahora lo usan para pegarle al primero que se le cruza porque se llama la invención del enemigo siempre tienen que tener un supuesto enemigo para poder justificar su existencia la impunidad tiene un límite no nos callamos más Micaela Rodríguez Micaela Rodríguez su impunidad tiene un límite yo se lo voy a poner usted no puede andar por la vida tirando piedras a la radio rompiendo autos puteando gente basureando gente y colgándolo en internet como si fuera un trofeo de guerra su impunidad se terminó ¿sabe lo que le duele Micaela? que usted no se dio cuenta que le iba a nombrar la radio y cuando una radio como esta la nombra llaman los vecinos los conocidos los de la vuelta y cuentan la verdad una verdad que nosotros sabemos y la estamos protegiendo una verdad que nos enteramos de usted que no queremos reproducir así que para no seguir con esto adelante a usted y a Juan Grabois nos encontraremos en tribunales realmente el agredido la víctima son la gente de la radio yo ¿entiende? o sea los agredidos yo no fui a su casa ni sé dónde vive y fui a Merlo a trabajar no a escrachar a nadie porque yo trabajo para pagar impuestos la que agredió la que acosó la que rompió la que golpeó fue usted así que ante la justicia va a tener que explicar todo esto y después veremos lo de Mera Figueroa si sigue siendo de la municipalidad de Merlo pero usted tendría que haber aprovechado una radio cosa que no sabe hacer porque ustedes no conocen el diálogo no conocen la palabra del hombre ustedes conocen la violencia como forma de penetrar tendría que haber aprovechado a terreno y haber dicho mire a mí me violó Mera Figueroa la siento ahí y le hago explicar todo y se le acaba la impunidad a Mera Figueroa pero evidentemente no hay tanto que hablar si hay tanta violencia evidentemente se tiene que dar cuenta que ha cambiado la historia de la Argentina y que hoy en la Argentina se dice todo lo dice usted y lo digo yo usted lo dice a piedrazos patadas rompiendo autos y yo lo digo con un micrófono que no me da impunidad me da libertad a mí y a los que escuchan y sabe lo que pasa la gente en la calle la gente nos apoya pero no busco el apoyo de la gente en los teatros hay 30 menores en Zárate tirando piedras y hay 400 personas entrando al teatro estuvo Blanc en el teatro de donde es que de Banfield 350 personas que era la capacidad entrando al teatro y 4 locas en la puerta con un papel que decía rata no te queremos y un no vidente que se cansó y las echó bastonazo esa es la verdad son minorías muchachos aunque ustedes crean que son muchos en Plaza de Mayo en 44 millones de argentinos que trabajan se diluyen son minorías están perdiendo y no vuelven más y no vuelven más no vuelven más ¡Gracias!